¡Gracias por ver el video! La Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada por un cooperativismo de crédito federal Plus Ultra Un remanso en el corazón de la City Plus Ultra Confitería, Resto, Bar Reconquista y Lavalle Buenos Aires AG, Sociedad de Bolsa, con la cultura Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada desde 1989 brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados Bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Arte con Nolo Correa Aguardamos que ustedes estén bien al igual que nosotros Bueno, no vamos a repetir lo que estamos soportando porque nos hace mal Comenzaremos el menú de hoy abordando la columna de plástica de la mano de su conductor de Andrés Vestal Mayo Ese plástico notable y docente ¿Verdad? Que siempre nos guía por ese camino por esa ruta, ese universo casi mágico del mundo de la plástica Más tarde viajaremos al sur para ir al encuentro de una cantante Sandra San Román la turca conocida con ese mote y con su trayectoria allá en el tango y en otras yerbas para decir de algún modo Después viajaremos hacia el norte hacia Santiago del Estero para ir al encuentro de una escritora docente de ella retirada ahora de esas lides y un personaje singular de la cultura de Santiago del Estero Más tarde vendrá el momento de las reflexiones con el doctor Antonio Laceras donde seguiremos abordando aquello del pensamiento positivo creativo Más tarde nuestra historiadora Susana Boraño nos llevará a un viaje imaginario por el con el tren siberiano ese tren tan emblemático para el mundo todo ¿verdad? Bien luego vendrá el momento de los esenciales con Elena Facio y por fin de poesías y poetas ese segmento tan particular que hoy estará abordado por el Ale Guarino Bien la mesa está servida y usted es el invitado Bueno muy bien y entonces ahora vamos a ir al encuentro de la plástica el espejo del alma con su conductor su guía el que nos guía por ese universo tan particular de la plástica nuestro compañero mi compañero Andrés Bestarmayo Artes Plásticas el espejo del alma con Andrés Bestarmayo Hola Andrés ¿Cómo estás? ¿Qué tal Nolo? ¿Cómo andás? Bien bien sufriendo pero bien Bueno la tecnología siempre nos hace estas pasadas pero bueno bienvenido sea si no no nos podríamos estar mirando así que aprovechemos Bueno ¿Qué te has traído y amigo mío? Mira vos sabés que los temas o se van terminando y revemos permanentemente o siempre se puede dar una vuelta de rosca más sobre lo que estuvimos trabajando en estos años pero se me ocurría estuve haciendo evaluaciones a través de internet fíjate vos lo que son las cosas de finales de alumnos y se me ocurría dar una pauta de cuáles serían los elementos básicos el método básico para tener en cuenta ante un proyecto cuando quiero hacer un proyecto de un desarrollo personal más allá del artista plástico lo podemos utilizar para otras alternativas pero es algo muy básico muy elemental y por obvio generalmente nunca lo tenemos en cuenta así que vamos a partir de preguntas muy simples y a ver qué opinas y lo dejamos después a la alternativa de la gente para ver qué les parece así que vamos a estar con este tema muy bien bueno siempre hablamos adelante siempre hablamos que yo me saco la responsabilidad de encima como siempre te digo no soy historiador soy artista plástico cuando ingresé a las escuelas de arte nunca pensé que iba a ser un docente siempre mi alternativa era la búsqueda de hacerme conocer a través del arte no habíamos podido lograrlo a través del fútbol no lo y entonces bueno tuvimos que recurrir a alguna alternativa colateral y aparece una vocación que siempre estuvo en mí que era la plástica y yo creo que en muchos casos esto se da siempre más que nada por lo vocacional vos sabés que las familias de trabajo lo vocacional lo ven como una alternativa de bohemia y generalmente no estaban como para andar perdiendo el tiempo por lo tanto no era cuestión de dejarlo en un primer lugar sino bueno darle una alternativa cuando vi las posibilidades de la alternativa de los talleres siempre me aboqué más al taller que sería desde el campo de vista desde los gremios sería la parte operativa no la especulativa y en relación a esto la pedagogía tiene mucho que ver y mirá me llama la atención que yo estoy hablando ahora y quiera dar una charla sobre pedagogía por eso te hago toda esta introducción así que los pedagogos que me sepan disculpar pero lo que vamos a hablar es más que nada de las necesidades que fuimos teniendo y cómo las fuimos cubriendo y ir armando un método de lo más simple como para que cualquiera lo pueda aplicar y en este caso nosotros muchas veces lo ponemos en funcionamiento este método para los últimos años de estudio donde pretendemos que por lo menos un docente tenga una visión de cómo se hace un proyecto de investigación y cómo se puede llegar a lo que todo el mundo querría tener como una expresión y un lenguaje propio todos anhelamos hacer Picasso en alguna vez y la presión muchas veces está justamente en relación a eso que se exige permanentemente a los jóvenes que tengan personalidad y que la desarrollen pero en esto vos vas a decir bueno Andrés pero y dónde está el juego y el juego estaría en hacer preguntas muy simples que podría ser qué para qué por qué y específicamente a quién entonces el qué qué me querés contar yo te digo Nolo qué me querés contar bueno te quedás y vos me decís para qué por qué te agarraba un viejo de los nuestros y te hacía esas tres preguntas y vos decías no perdóneme dónde está la puerta de salida y el final sería a quién entonces cuando nosotros hacemos estas preguntas los chicos los jóvenes los hasta docentes que están formados muchas veces dicen no 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 dame a hacer que yo quiero representar algo yo me falta todavía conocimiento de la figura humana por lo tanto yo quiero seguir trabajando en la figura humana o en la paleta en la elaboración de color o en el campo representativo pero ves que la clave para yo poder empezar a profundizar tengo que tener claro qué quiero decir o cuál es el tema que yo quiero interpretar la otra es para qué lo querés comentar eso querés hacer un cuadro para qué qué sentido tiene ese cuadro ese tema esa relación de imagen por qué lo estás haciendo y específicamente a quién va a ser dirigido ves que eso hoy en día toda esa metodología por ahí la tiene más claro un perfil desde el punto de vista de la publicidad y no tanto específicamente en el campo del desarrollo de las artes y son elementos claves que nosotros tenemos que tener en función a poder profundizar si yo empiezo a analizar qué es lo que quiero decir empiezo a tener más claro cuál es el tema y cómo lo voy a ir encarando para que justamente el receptor tenga mayor claridad de lo que estoy diciendo lo mismo ves por qué lo estás diciendo para qué lo estás diciendo y a quién va a ser dirigido ahora hay otras preguntas también que es cuánto la relación de cantidad cuánto vas a trabajar qué cantidad de cuadros vas a resolver qué cantidades de elementos ves que al cuánto ahí me está repercutiendo en una cantidad dónde lo vas a hacer el lugar sí cuando volvemos de nuevo al tiempo y viene el otro de pelote es cómo lo vas a desarrollar con qué elementos técnicos con qué herramientas y específicamente con qué materiales entonces ves que si yo puedo darle respuesta a todo este cuestionario yo podría ordenar muy bien un proyecto un presupuesto un programa de televisión un programa de radio o sea si yo empiezo a darle sentido de método a esas preguntas y no tengo el prejuicio de no saberlas responder empiezo a articular un método muy sencillo que es un cuestionario y ese cuestionario cuando yo lo empiezo a desarrollar y a profundizar empiezo a tener cada vez más herramientas y ves que casi podría ser un trabajo sin una guía externa muchas veces es darte una herramienta para que vos puedas tener una herramienta personal y puedas seguir investigando aunque estés solo fíjate que tomando de tu discurso el punto de partida que vos haces es una comparación que aparentemente es antagónico es decir uno imagina el artista es un creador y por el otro lado lo comparaste a la publicidad que es más método claro perfecto y sin embargo completando el círculo que es lo que vos hiciste en la medida en que dejás entrar al método que no no lo rechazás me basta diría yo haciendo mi propio discurso no me basta con mi vocación yo quiero hacer yo soy hacedor bueno y no me planteo el por qué en cambio con lo que vos decís tomando un método es como tomar un plan a ver como decir tomo compro un plano ¿verdad? para llegar a esta meta yo voy recorriendo estos caminos y por ende el resultado va a ser más feliz voy a dar mejor mi mensaje a aquel primigenio aquel que me propuse y sabiendo a quién llegar voy a usar las mejores herramientas bueno ves que por eso hablamos de método desde el punto de vista yo ya tendría un orden como para desarrollarlo podría ir en cada uno de esas preguntas volver a hacerme las preguntas generales que yo te decía o sea que ves que si yo a cada tema le puedo hacer cada una de las preguntas si al tema específico si al para qué o el por qué empiezo yo a desarrollarlo como necesidad o como este justificativo este o fundamento ves de de a quién va dirigido esto las las relaciones esas ¿ves? puedo yo permanentemente profundizarlas no quedan en sí misma y por eso es tan amplio ahora muchas veces porque queda solamente en pregunta y uno lo que está buscando es una receta que te digan cómo salir de este despelote cuál es la herramienta que yo tengo para poderlo hacer no me vengas a generar todo este conflicto bueno muchas veces ves si yo invierto las preguntas empiezo a tener una mecánica que muchas veces el maestro o la academia puso a disposición cuando no tenés claro cuáles son los fundamentos por qué vos estás acá y qué querés decir y esto ves en el pasado a principios de siglo eso el ordenamiento era mucho más duro porque los jóvenes no estaban preparados para entrar en la órbita de los mayores porque porque no era solamente agilidad o habilidad era saber cuáles eran los fundamentos principales de la vida y vos te tenías que formar para llegar hasta ahí con estos cambios de ida y vuelta y permanentemente prevalece la relación específicamente técnica muchas veces veces lo que hablábamos en otros programas de ese plano humano ese plano esencial muchas veces queda de lado como algo superficial como que es una cosa que ya fue cuando sería el eje principal de cualquier carrera respetar cada uno de esos puntos esenciales de la vida humana y no solamente los técnicos pero ves si yo te hago yo te hablaba de qué para qué por qué a quién cuánto cuánto dónde cuándo y cómo ahora mirá si yo te la doy al revés la vuelta y te digo para no entonces cómo cuándo dónde y cuánto ves que es una consigna muy clara que vos vas a un proceso inicial y te dicen cómo vas a desarrollarlo con qué técnica y cuándo cómo lo tenés que desarrollar el maestro ves te está diciendo y va específicamente a lo técnico después te dice exactamente cuándo bueno te dan un tiempo está claro después te dicen absolutamente en dónde ah maestro y entonces qué tengo y comprate tal óleo comprate tal tela o tal soporte ves que invirtieron el concepto no es que no te lo daban por qué porque te veían con que no todavía no tenías el oficio no tenías las herramientas adecuadas y entonces la referencia de órbita era que todo ese cuestionario te lo daban al revés vos llegabas al preguntarte el qué una vez que tenías todo ese proceso y hoy lo que está en discusión en cierta medida en el campo pedagógico ves dónde ponemos el apoyo o el eje principal si lo ponemos en el equilibrio o lo ponemos arriba o lo ponemos abajo porque a los chicos se les paran arriba entonces vos decís bueno decime qué querés yo no sé qué opciones tengo no sé con qué herramientas me tengo que expresar entendés que te abren tanto el campo que quedas bloqueado por eso muchas veces nosotros nos encontramos con ese bloqueo en el campo pedagógico no sabés qué respuesta tenés que buscar o querés buscar es que hay tanto hoy lo vemos la oferta de información es muy grande antes para que me dieran a mí una información no te digo ni una receta una información sobre cómo se aplicaba el óleo yo tenía que transpirar mucho ni hablar de una acuarela o de una técnica específica que se había dejado de utilizar como podría ser el fresco o el desgrafiado hoy en día vos tocas en la pantalla y te lo dicen ahora te dicen tantas cosas que cómo vos tenés un criterio para definir lo que a vos te interesaría específicamente saber es que ahí la oferta es tan amplia que te te descontrolás y es un poco lo que está pasando en la oferta pedagógica ¿no? te voy a proponer te propongo una pausa escuchamos música y volvemos como no 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 que nos sirve de nid no 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 y no 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 a los La Boheme Devant mon chevalet de passer des nuits blanches Retouchant le dessin de la ligne d'un sein Du galbe d'une hanche et ce n'est qu'au matin Qu'on s'asseyait enfin devant un café crème Épuisé, meraville, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie La Boheme La Boheme Ça voulait dire on a vingt ans La Boheme La Boheme Et nous vivions de l'air du temps Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor mon maître semble triste et les lilas sont morts La Boheme La Boheme La Boheme On était jeunes On était fous La Boheme La Boheme Ça ne veut plus rien dire De tout ¡Gracias! Me quedó picando tu interrogante. Si la sobre oferta no trae caos en mí que me quiero iniciar. Ahí está el delicado equilibrio, ¿no? De tanto o tan poco. ¿Qué tener para decir? Bueno, suponete yo lo llevo a lo que experimento permanentemente y siempre me lo replantié como rol. Yo no vengo de una familia que estaba integrada al arte y específicamente a la cultura de élite. Hoy muchas veces a uno se lo ve con una formación de élite que viene del campo popular y dice, bueno, yo esto lo profundicé y lo laburé. No es que a mí me lo regalaron, yo lo tenía en la cuna. Seguramente te dijeron de qué vas a trabajar. Claro, claro, claro. Y entonces en ese sentido ves el desarrollo que nosotros permanentemente vamos viendo y justamente la clave es cómo lográs un equilibrio entre esas partes, es que lo vocacional no puede quedar de lado, pero lo técnico tampoco. ¿Entendés? Entonces, cómo vos vas articulando en el campo pedagógico, en el campo del taller, que el chico no pierda su vocación y por el otro lado empieza a fortalecer su conocimiento técnico para poderse expresar. O sea, estamos hablando de un lenguaje. Entonces, en ese sentido ves, es muy amplio el horizonte y es tan amplio que a nosotros para colmo, en nuestra carrera y en nuestra formación, nosotros tomamos la historia universal. Mira qué locura, porque si estuviéramos parados, qué sé yo, en Florencia, la que es estudiar el arte florentino y después vamos a ir a ver qué hacían los franceses. ¿Entendés? Entonces, el juego, para colmo, acá en nuestra colonia, que tenemos tanta diversidad cultural e inmigratoria y además que creímos siempre que éramos el eje del mundo y por lo tanto lo teníamos que cubrir todo, salvo, hablando del mes de octubre, del mes de la diversidad, salvo las culturas originarias nuestras, ¿no? Nosotros tenemos una conformación cultural, ves, que está muy arraigada a la cultura romana y a la cultura parisina. Entonces, nuestras escuelas fueron formadas específicamente, casi a semejanza de lo que era la de París, la escuela de París y la escuela romana. Pero en base a lo que vos me preguntás, ves, nosotros trajimos mucha metodología de eso y los tanos eran muy duros, o sea, necesitaban más que artistas técnicos que se pusieran a disposición para desarrollar sus obras muchas veces. Entonces, el campo de la técnica era clave, porque vos tenías que saber hacer lo que hacían ellos, hacer, no el plano creativo, ¿entendés? O sea, el técnico. Clarísimo. Entonces, te formaban para eso. Cuando la academia solamente cubre eso, va perdiendo los contenidos de por qué lo hacías, por qué recurrías a esa técnica y no a otra, o por qué recurrías a una presentación y no a otra. Entonces, en ese sentido, muchas veces, cuando se vacían los contenidos y se hace porque se tiene que hacer, pierden sentido de eficacia. Yo muchas veces te decía, cuando a mí me enseñaron a dibujar, me estaban enseñando a observar, más allá de lo que yo observara. Y entonces, a partir del modelo, a partir de una naturaleza muerta, mi campo de percepción se profundizaba y ganaba en tiempo. Entonces, ese juego era muy importante. Ahora que vos me digas, bueno, Andrés, ¿eso es el arte? No. Es una herramienta para vos focalizar. Nada más. ¿Está? Como para vocalizar. Bueno, ¿dónde pongo el tono? ¿Dónde pongo...? ¿Se entiende? Es un punto de partida y no de llegada. Claro. Ahora, ¿ves qué? Si yo lo veo como un embole, porque eso ya lo hacían los viejos y no sirve de nada porque no les dio ningún resultado, y porque cumple una función que ya fue, ¿para qué lo voy a hacer? Entonces, el qué pasa a ser mucho más importante que el cómo. Y las universidades, en arte, esto es una crítica que yo hago al perfil universitario, se dedica más a un plano intelectual, o sea, están entrando más al campo filosófico o al campo psicológico, de qué es lo que quiero decir, qué cómo lo voy a decir. ¿Entendés? Y lo que yo, nosotros por lo menos en las escuelas de arte, estamos optando, es a lograr un equilibrio entre las dos partes. Por eso, vamos a los últimos años diciendo, bueno, chicos, por lo menos tienen que tener este cuestionario claro, desarrollado, con las herramientas que hicieron desde el primer año. Y a partir de ahí, empezar a profundizar. En ese terreno, ¿ves qué? Es muy difícil cuando a un pibe lo pusiste a trabajar, o a un docente lo pusiste a trabajar solamente en lo técnico, que profundice en lo expresivo, o profundice en la comunicación. Bueno, tenés que estar muy atento, ¿ves? A cada valor y a cada perfil interno de cada alumno que tenés. Digamos que el desafío es la síntesis, lo que vos decís. Permanentemente es tener una visión de totalidad, y además siempre partiendo del equilibrio. Esto es una visión que yo saco después de... Permanentemente nos dicen que el artista tiene que ser transgresor. Bueno, bárbaro. ¿Tragresor a dónde? ¿Para qué? ¿En función de qué? ¿Entendés? Bueno, siempre nosotros tenemos que romper el límite. Bueno, muchachos, pero si el límite nos va a llevar a que no sabemos dónde estemos parados, no me interesa tanto ese juego, ¿entendés? Claro. Entonces, yo puedo estar en una etapa mía de adolescente y estar gritando todos los días porque no encontré lo que quiero ser y estoy siempre mostrando, haciéndome ver. Bueno, pero en algún momento vas a tener que pararte, vas a tener que empezar a asumir que los potenciales que tenés son esos, y con eso vas a tener que trabajar. Y desarrollar lo que mejor puedas y hacerlo de la mejor forma. Claro, porque si no vuelvo a mi discurso anterior, si no es el caos, y el caos nunca da buen resultado. Una cosa es la transgresión, una cosa es correr los límites, en tal caso que es lo que vos estás diciendo, pero con destino cierto, con una ruta, yo le digo de este modo. Porque si no te perdés en la anarquía. Yo lo veo, suponete, nosotros tenemos mucho de anarquismo, tenemos mucho de socialismo, y las visiones, suponete, que nosotros tenemos como academia, la referencia que nosotros tenemos como academia, no es una academia, es un postmodernismo que llegó a la Argentina con reminiscencias socialistas y anarquistas. Entonces, cuando se habla de una alta burguesía, yo los nombraba el otro día cuando hablábamos de Cañás, con De la Cárcoba, con el grupo Nexus, la mayoría de esos muchachos habían ido, y eran de familias de clase media alta, habían ido a estudiar a Europa, pero cuando vuelven, no coincidían con el régimen de Roca, que era el sistema que los había enviado a estudiar para tener mano de obra barata, y que hagan, en cierta medida, la obra de Estado, que era la campaña de Roca en el desierto. Todos estos muchachos vinieron con una visión romántica, por un lado, y con mucho modernismo. Entonces, revieron permanentemente, De la Cárcoba no te hizo la gran batalla. ¿A quién te tomó? Sin pan y sin trabajo. Vos imaginate en la alta burguesía europea, que se iban a Francia permanentemente, ¿quién iba a colgar sin pan y sin trabajo? ¿Quién iba a colgar la vuelta del malón? Una cosa de loco, de la valle. Entonces, muchas veces lo vemos como un arte de burguesía, y no, son estas cosas que se dan en la Argentina, y que muchas veces, por no analizarlas bien, las descalificamos, y quedan fuera de contexto, ¿entendés? Porque estamos más en la confrontación que en tratar de encontrar un sentido de orden y tratar de ver, yo puedo estar de acuerdo con uno o no, pero no por eso negarlo en esta visión de totalidad. ¿Entendés? Y entonces, en el sistema pedagógico, yo creo que también hay un montón de cosas que nosotros heredamos, y no porque las heredamos de Europa son malas, o ya fueron, y no porque no hicimos lo mismo con el campo originario, por no saberlo, por ignorarlo, no tiene valor. No, tendríamos que estudiar mucho más todo lo que es... Hoy está visto como la pedagogía étnica, ¿viste? Y qué era, nos poníamos los dos, en el saguán de tu casa o en la vereda, y vos habías encontrado dos tonos en la guitarra y me lo enseñabas a mí. Y los chicos en Jujuy te tocan el charango solo desde nacimiento, o sea, no tienen que ir a la academia. A veces eso está visto hoy como una pedagogía étnica. Y no, es lo más común que hay, que vos me transmitas lo que sabés y yo te transmito lo que sé. Bueno, esos terrenos, ¿ves? Cuando el poder empieza a trabajar y cuando nosotros por ahí accedemos, lo que hacemos es romperlo porque era de otro. No incorporarlo y trascenderlo. Entonces, me parece que ahí la clave, ¿ves? De lo que estamos viviendo permanentemente y ojalá lo aprendieran los políticos, es que no es válida la idea y cuando accedía a obtener lo que el otro lo tenía, lo rompo. Porque hay mucho de esto, yo lo estaba analizando, más que nada en un planteo, una de prejuicio, ¿viste? Y otra de complejo de inferioridad. A ver si soy claro. Muchas veces cuando, y yo lo siento y lo percibo, y ahora que ya soy viejo, te lo puedo decir sin prejuicio. Muchas veces nosotros queríamos pertenecer y no teníamos las herramientas para hacer. Yo muchas veces te jorobo a vos diciendo, mirá vos, uno de Alsina y otro de Ciudadela haciendo un programa cultural. ¿Por qué? Porque pretendíamos y creíamos que la cultura era solamente de una élite. Hoy que nosotros accedemos, no es para romperla, sino justamente para trascenderla o para hablar más desde los lugares que nosotros entendemos que es útil, un crecimiento desde nuestra diversidad cultural. y el aporte que estaríamos haciendo sería darle ese perfil a nuestro programa. Digo nuestro. Por supuesto, resignificar las cosas, no desecharlas a priori, sino convertirlas, sumarle nuestra riqueza, que cada uno de nosotros la tiene, venga de donde venga, y eso va dando un resultado mejor. Esto es en el plano de personal, digamos. Esto, los que quieren, viste, que discuten dos personas y las dos quieren ganar al otro. En realidad están perdiendo los dos. Yo, cuando discuto contigo un tema, trato de asimilar lo que vos me decís. Y por supuesto habrá cosas para desechar y otras para incorporar. Lo propio es en todos los órdenes. Y en el arte más, porque es tanto, digamos, en la mayoría de los casos no es tan explícito, ¿verdad? Cuando uno no tiene el oficio que tenés vos, por ejemplo. Pero hay un punto muy importante, y ahora vas a tener que escuchar lo que digas. A ver. Es clave que haya un receptor, y es clave que haya alguien que deje hablar al otro y ordene. O sea, en este caso, vos como columna vertebral del programa cumplís esa función. No te pones por encima de uno o del otro, sino sos el receptor que coordina los tiempos, los espacios, y crecemos todos gracias a tu trabajo. Que si no estuviese tu trabajo, ves, las ramas estas del programa no se podrían ver. Entonces, hay que tener mucha generosidad para implementarlo. Ahora, más allá de la generosidad que sé que tenés vos y que nos brindás este espacio, es cómo crecemos todos gracias a esa diversidad, no a imponer lo que vos estás pensando con el otro. ¿Ves? Si el sistema del Ministerio de Educación, de Cultura, estuviera trabajando sobre eso, no de imponer, ves, una doctrina o de poner un pensamiento único, sino de abrirlo y de enseñarnos, chicos, a ver, van a hablar todos, pero cada uno en su lugar, a ver qué es lo que quieren aportar, porque si todos se repiten con el mismo tema, bueno, busquemos a ver quién lo dice mejor, pero ya si hay varios, traten de ordenarse ustedes, pónganse a trabajar sobre eso y profundicen a ver lo que quieren decir, ya que hay 10 que quieren hacerlo. Ahora, si hay uno que está planteando algo que es interesante por ser uno, lo tenemos que escuchar, porque por ahí él nos da la alternativa de salida. Y ves que en eso nos está faltando, no lo generosidad, en ponernos a disposición del otro, que es la clave de la educación. ¿Entendés? Una, buen clima, mirá vos lo que te estoy hablando, buen clima, un buen clima, ponerte a disposición, el que sabe más tiene que estar a disposición del que no sabe, no al revés, no al revés. Claro, claro, claro. Y que nosotros generalmente en el campo de la pedagogía siempre le tuvimos miedo al que estaba arriba, no era que íbamos a un lugar en donde íbamos cómodos, donde íbamos a desarrollar, que eso hay muchas escuelas donde están trabajando desde ese lugar y articulan eso. pero cuando hay prejuicio, cuando hay inseguridad, cuando hay miedo, todo eso se desarticula. Entonces, una que yo digo, bueno, si sirve esta charla es para tener en cuenta este cuestionario que si viene de arriba, ¿ves? sería profundizar, si viene de abajo es el desarrollo, mirá que interesante, ¿no? Porque si viene de arriba es profundizo, ingreso, si viene el cuestionario de abajo, lo estoy desarrollando, todavía no llegué claramente a qué quería decir. Ahora, si estoy arriba, bueno, reveamos cada uno de los puntos que analizamos, porque a ver dónde está el error o cuál es la falla que seguimos teniendo. ¿Se entiende? El juego, ¿ves? Es unida y vuelta. Absolutamente. Y la otra es permanentemente, si eso lo vemos casi como un círculo, ¿ves? Es cíclico, por lo tanto, siempre tenemos que aprender algo y por lo tanto estamos activos y atentos a lo que podamos estar diciendo. Muy bien, como hacemos nosotros, gracias a usted en este caso y no es que estoy dorándote el lomo porque no sería justo y vos mereces mucho más que eso, mereces el respeto nuestro y todos juntos, tal cual dijiste, sí, me involucro también, todos juntos aprendemos y en tal caso cumplimos el cometido de cuando imaginamos este programa, ¿qué es esto? Esta divulgación, este desafío constante al pensamiento y este pensar, valga la redundancia, en que todos juntos podemos encontrar un mañana mejor. en todos los campos y básicamente en el humano. Señor Andrés, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a vos por la generosidad y en función a esto que estamos hablando lo estamos haciendo hoy. Así que bienvenido sea. Bueno, basta de hablar de mí porque ya no te aguanto más. Andate hasta la próxima. A pintar un rato. Chau, chau. 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 AGE, Sociedad de Bolsa, con la cultura La Juana, Restaurante Gourmet Autoservice, Perón 302, Buenos Aires Si sos artista de cualquier disciplina o referente de la cultura del país te invitamos a contactarte para luego salir al aire en nuestro programa Escribinos a hablando de arte info arroba gmail punto com Te esperamos Para ir al encuentro de un artista Ella es una cantante ¿Cómo lo va a explicar? Básicamente su acento está puesto en el tango aunque aborda el folclore también y hace la música melódica Eso en cuanto a la música pero también tiene otros atributos artísticos Es decir, también abreva en otras disciplinas artísticas, pero mejor que lo diga ella Sandra Sanromán ¿Cómo le va, amiga mía? ¿Cómo estás? Bienvenida y gracias por aceptar esta charla Hola, ¿cómo estás? Un gusto verte ¿Cómo estás? Un placer Bueno, bien, bien Chocho de que podemos hablar Ahora el viento parece que en este momento nos trata un poco Un poquito, sí Bueno Sandra, anda contándome Compartamos con el público Vos desde siempre En la música Incluso integrando coros Contanos todo Bueno, mira Yo empecé Como solista A cantar de grande Tenía casi 40 años Cuando descubrí que podía cantar Fui parte del coro municipal De Comodoro Rivadavia A unos 7 años Más o menos Y empecé a ir Porque cantaban mis hijos El varón tenía 10 años Y cuando arrancó el coro Bueno, y la del medio Tenía 11 cuando arrancó Y han cantado Muchos años ellos En el coro Entonces yo los acompañaba E iba También a los ensayos Y como Interpreté solista Fue, ya te digo Descubrí de grande Que podía Que podía cantar Así que bueno Yo inicié Cantando Jazz Blues Y rock and roll Y el tango Lo incorporé Hace unos años atrás Y la verdad Que me ha abierto Puertas Me permitió Ser parte De algún aniversario De la ciudad De Comodoro Rivadavia Que generalmente Se hacen eventos Durante Toda una semana La semana del aniversario Y yo tuve la posibilidad De cantar Con Guillermo Fernández En el escenario Lo cual Realmente Fue más Así que Me ha abierto Bastante puertas El tango Entiendo Decime esto Vos Con este Bagaje Inicial Que propones De Jazz Blue Y que se yo Y encontrás Obviamente Puntos de contacto Como para después Derivar En el género Tango ¿No es cierto? Porque yo te he escuchado Para mi felicidad Y por cierto Que A ver ¿Cómo decirlo? Hay un dejo Muy melódico Hay una marca Un sesgo Muy melódico Aun cuando cantás tango Que supongo Al estar de tus palabras Que deriva De esa herencia Primera ¿No? Puede ser Yo siempre digo Que yo cantaba En tiempo de blues Hasta el arroz con leche ¿Viste? Me salía el cumpleaños Feliz En tiempo de blues Pero Mira Yo O sea Cantar tango Fue un desafío Personal Yo me dije A mí misma ¿Qué pasa Si yo canto tango? Mi esposo Me decía Nada Yo decía Como así Como enojada Yo no canto tango Porque no quiero Claro Y si hago un espectáculo De tango Y lo hago ¿Qué pasa? Nada ¿Viste? Él me serenaba Así que hice eso Armé un espectáculo De tango Como un desafío Personal Yo lo que quería saber Era Si podía sentir Al cantar tango Lo mismo que sentía Cuando cantaba un blues O cuando cantaba jazz ¿Viste? Y realmente Me sonaban mucho Cuando practicaba Las palabras De la directora Del coro municipal Es María Laura Hacer eso Yo no sé Si llegaste A charlar Con ella alguna vez Y ella decía Hay que anclarse En el carácter De la obra Cada obra Tiene su carácter Yo no puedo Cantar igual Un aleluya Que una pieza De el clore Porque centrarme Y ubicarme En el carácter De esa obra Y yo Me puse en eso ¿Viste? Para cantar tango Yo me sentía Una herramienta Por decirte ¿Viste? Es como Ubicarse en el carácter Claro Claro Te cuento una cosa Te comparto Una cosa Que ya he repetido Más de una vez ¿No? En alguna oportunidad No hago nombres Por una cuestión De elegancia Volvíamos De La Falda Del Festival De La Falda De tango Y había un cantor Que para ese entonces No hacía tanto Que abordaba El género tango Él venía Desde el rock Y te cuento Que está instalado En Europa ahora Y es una figura Del tango En Europa Bueno Y entonces Él dice Y lo que pasa Yo no cantaba tango Dice Porque Le tenía mucho respeto Y yo respondí Algo que para mí Es una constante Cuando me dicen eso Digo Mira Hay que respetarlo Más Menos Y amarlo Más Como cualquier otra Cosa de la vida ¿No? Que cuando uno Aborda Determinada cosa Si lo hace Con amor Si lo hace Con entusiasmo Con pasión Diría yo Es válido Es válido Incluso Permitime la metáfora Que le falte Es el respeto Porque lo hace Con cariño Entonces Hay que Evitar Prejuicios Y acordarlo Y vos La verdad Por lo menos Yo No te conozco Hace tantos años Y no quiero Arrogarme eso Te escucho cantar Me parece Natural Porque siempre Has quedado Tan bueno Eso tiene que ver Con tu pasión Tiene que ver Con el corazón Viste A mí Ha dicho Uy Que vozarrón Que es el término Que se usa Yo digo No es que yo tenga Una gran voz Lo que yo le pongo Es el corazón Si a mí Algo que estoy cantando Me pone la piel De gallina Cuando lo estoy cantando El que está escuchando Lo tiene que sentir Lo que me está pasando A mí ¿Viste? Por eso yo Muchas veces En el rectorio La elección del repertorio Pasa por ahí De hecho Hay algunas canciones No necesariamente Bueno en el tango también Pero Cuando he cantado Un tema melórico Que yo tengo que Como digo En casa Anestesiarme Cantarle Cantarle Cantarla Porque hasta que Me deje de hacer llorar ¿Viste? Yo por ahí La empiezo a practicar Y me conmueve tanto Que no la puedo cantar Entonces La vuelvo a poner Y la vuelvo a cantar Hasta que me anestesio Un poco Y dejo de llorar Porque si no No la podría cantar Frente al público ¿Entendés? Pasional Por ejemplo Uno de los tangos Que yo Me gustaría Después Que compartiéramos Pasional Es un tango Que tiene Una historia Para mí Un gran cantante De Comodoro En un aniversario Cuando mis papás Cumplían los 50 años De casados Se lo hicimos De sorpresa Entró cantando Del patio Y mis hijos Se conmovieron Pero profundamente Porque no lo esperaban ¿Viste? Ellos son Muy tangueros Les gustaba mucho Bailaban y todo Entonces Cuando yo Quise cantar Pasional Yo revivía Esa escena ¿Viste? Me costó Mucho cantar Ahora Tengo incorporado Pero también Me sigue Conviendo ¿Viste? Porque es un Tangazo Tiene un aleón Increíble Pero bueno Ya te digo Lo tengo que cantar Muchas veces Como para que no me hagan llorar Escuchame Sandra Te voy a proponer Ahora Hay Hay una Como decir Una suerte Eslogan Que dice Usted lo pide Usted lo tiene Ahora te voy a proponer Una Una pausa Escuchamos A Sandra San Román Cantando Pasional Y volvemos A la charla Bueno Me encanta Me encanta Compartilo Con todos Me encanta Quédate Quédate ahí No te muevas No te atrevas A moverte Ahora No te atrevas No te atrevas No te atrevas Lo que es morir mil meses de ansiedad No podrás nunca entender Lo que es amar y enloquecer Tus labios que queman Tus besos que embriagan Y que torturan mi razón Sé que me hace arde Y que me enciende el pecho de pasión Estás clavado en mí Te siento en el latín Abrazador de mis sienes Te amo cuando estás Y te amo mucho más Cuando estés lejos de mí Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué te habré de sangrar? Sin cada beso te siento desmayar Sin embargo me atormento Porque en la sangre te llevo Y en cada instante Febril diamante Que no tus labios beso Que no tus labios beso Que cuando a mí tus ojos te levantas Siento arder en mi interior Una buenas llamar de amor Tus manos desatan Caricias que me atan Y que torturan mi razón Sé que nunca más podría arrancar del pecho esta pasión Te quiero siempre así Estás clavado en mí Como un puñal en la tarde Y ardiente Y ardiente y pasional Temblando de ansiedad Quiero en tus brazos morir Sandra, estamos de vuelta Quiero, antes de seguir hablando Quiero contarle al público Lo que ya sabe Pero esta vez especialmente Que, por supuesto, esta nota Tiene deficiencias técnicas Pero le confieso Porque yo siempre a mi público Le cuento la verdad Es que intentamos Dos o tres veces en el día Y a consecuencia Me enseña Sandra De los vientos que soplan Ahí en Comodoro Se hace por momentos dificultosa La conversación O mejor dicho La audición Pero yo no me quería perder La oportunidad de charlar Con esta artista magnífica Y entonces Ustedes Que están del otro lado En los receptores Van a poner la buena voluntad Que le esperamos Para poder Pasar por alto Estas deficiencias Sandra, una cosa Turca Porque le dicen La turca Hoy La turca Román Vos sos Oriunda de Comodoro ¿De dónde Dónde naciste vos? En realidad Yo nací En provincia de Buenos Aires En Montegrande Partido De Berría Y te fuiste Cuando vine Mi hijo mayor Tenía un año Él es nacido También en Capital Y Adrián Cumplir 33 Así que Nos quedamos Acá Tuve dos nenas más Que bueno Una de 30 ahora Y una de 26 En 26 Vive en Sarandí Porque estudia En la escuela De música Avellaneda Ella es baterista Así que Mis hijos Todos Tienen algo Que ver Con la música El varón Es un tier Así que Hace instrumentos Allá Viven Como Dorbel Y la otra Toca Charango Y Cicu Del medio Han viajado Por Bolivia ¿Alguna vez? 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 A Sabri Porque está en una banda de puris Bueno Contame esto Turca En este tiempo Último Sabemos que no hay Reuniones públicas Esto lo sabemos Pero ¿Estabas preparando algo? ¿Estabas con algo? ¿Estás preparando algo? En términos musicales Después te voy a preguntar Por la otra faceta tuya Sí Mira Viste Bueno Todo lo que fuera Espectáculo Reunión Todo suspendido Como Doros No está muy bien Muchos casos Han aparecido En estos últimos días Entonces Se cierran las cosas Como digo yo En vez de Para adelante Vamos un poco Para atrás ¿Viste? Se van cerrando De nuevo Los lugares Pero bueno Y en los musicales Tenía un proyecto Caneado Con otra cantante Tenemos El proyecto armado Con otra cantante De aquí Comodoro Ella hace Folclore Entonces Tenemos concebido Un espectáculo Que durará Como dos horas Con músicos invitados Con cantantes invitados Con poesía Entre medio De las canciones Y pantalla Con proyección De imágenes O sea Un lindo espectáculo Obviamente No se puede hacer Todavía Así que Será O por streaming Viste Que son estas Nuevas modalidades De poder Actuar O bueno Cuando se abran Un poquitito Los lugares Poder hacerlo Es como para un teatro Un auditorio Viste Ella va a hacer Folclore Y voy a hacer Tango y boleros Bien Está así Armado Algunas canciones Juntas Otras solas Viste Realmente Es un espectáculo Muy muy lindo Está ya armado Cuando se pueda Se dará Y después Yo había empezado Empezó la pandemia A filmar acá En mi casa Algunos videos Porque pensaba Tiene que haber Mucha gente sola Viste Gente que está sola Entonces como Para acompañarla Filmaba alguna canción La subía A Youtube La subía A mi página De Facebook Y después Grabé varios Pero me empezó A costar Porque me faltaba El público Adelante Es increíble Pero llegó Un punto En que no me sentía Bien Cantando sola Mi esposa Me filmaba Yo ponía una pista Y cantaba Así que dejé De hacerlo Y lo que sí Hice fue Colaborar Con el hospital Regional De aquí De la ciudad Que bueno Todo Todos los artistas Que pudieron Colaborar Mandaron un video Y se pasaron Por el canal De Comodoro Y bueno Y se recaudó Dinero Para ayudar Al hospital Que bueno Como todo hospital Se va quedando Sin insumos Viste Con todo esto Entonces bueno Todo sumaba Así que bueno Musical así Poco y nada Pero bueno Con proyectos Y con ganas Fundamentalmente Sandra Y contame ahora El otro perfil El de la plástica ¿Qué estás haciendo? Que me mandaste Alguna foto Mirá Es muy Lo que hago Porque yo fui artesana Toda la vida Voy a hacer fácil No sé 24 años Que empecé Como artesana Acá Formé parte De los artesanos De la municipalidad Y hace unos años Pasamos una fiscalización De cultura De Comodoro Y Somos diseñadores Viste Intervienen varias cosas Interviene el material Que usabas Que muchos De los diseños Sean tuyos Lo que haces Bueno Así que Con los diseñadores Pero bueno Se hacen Se hacían Mejor dicho Ferias También Artesanos Diseñadores Esto Yo trajo El caño De PVC O sea El caño De agua Y lo transformo En otra cosa Lo transformo Empecé Transformándolo En luminarias O sea Lámparas De colgar Veladores Viste Y después Veía Que me quedaban En las manos Cuando calaba Porque lo calo Con un torno Y me dan Torcitos Muy lindos Viste Y digo Esto 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 que puedo Hacer Así Empecé A hacer Billuterín Hago Aros Y colantes También El caño De PVC Y la verdad Lleva mucha Atención Viste Porque La gente Lo agarra Al aro Con fuerza Pensando Que es de metal Porque lo estoy Pintando En colores Metalizados Y se En el rango Liviano Porque es de PVC Es de caño Así que Bueno Te cuento Que mientras Ahora estamos Conversando En este momento Vamos a pasar Imágenes Para que el público Conozca estas Cosas que estás Haciendo Por cierto Si Yo tengo una página De Facebook Que se llama Isik Que significa Luz En turco Isik Diseño E iluminación Esa es mi página De Facebook Ahí van a poder ver Las cosas Que yo las voy subiendo Bien Bien ¿Cómo se escribe? I S I K Ajá Isik ¿Cómo suena? Como suena Ok Ok Entonces Yo tenía que haberte dicho Salam Aleikum ¿No? Sí Aleikum Salam Ahora Lo que estoy pensando Igual Porque Vos no sos Muy buena Sos un poco Egoísta Porque yo imaginaba Que con tu Antecedente Turco Me ibas a mandar Algún Lameyum Vía Whatsapp O algo Pero No llegó nada De esto acá Mirá Vos sabés Que yo Sigo teniendo Dudas Y tengo Descendencia Turca ¿Viste? Pero Hace muchos Años Que mis amigos Me dicen La turca Y algunas Comiditas Algunas comiditas Hago ¿Ah sí? Bueno a mí A mí me Las dudas Para cuando yo Vaya para allá Me gusta El Lameyum Y me gusta El Sheskebab Que es la carne Al fierro ¿No? Y Acá Acá hay un lugar Muy emblemático De eso Que lo llaman Kafta Que es esa suerte De Salchicha Sin piel Con carne De cordero Condimentada Y qué sé yo ¿No? Eso me gusta Pero cuando Cuando vengas acá Te esperamos Con mariscos Vos y Elena Los esperamos Con mariscos Porque este es un lugar Donde se comen Unos mariscos Fabulosos ¿Viste? Todo fresquito Recién sacado Entonces Acá hay zona De mariscos Bueno Bueno Vamos Vamos a apurar Que pase la tormenta Así por lo menos Me doy el gusto Ir a comer los mariscos Bueno Querida Te voy a despedir Por ahora Quiero también Agradecerte Públicamente Porque Me has ayudado Siempre Y me seguís Ayudando Para armar La agenda De artistas De tu zona Cosa muy interesante Porque Mi sueño Es Conectarme Con todo el país Artístico Cultural Pero siempre Necesito De ayuda Porque yo conozco Algunos Pero Esos unos Me ayudan A conformar La agenda Y con vos Se ha logrado Plenamente Y quiero agradecerlo Así públicamente Porque has sido La mar de generosa ¿Eh? Esto te lo debía decir Por favor Por favor Muchas gracias A vos Porque a veces Estamos tan lejos De la capital ¿Viste? Como dice el dicho Que Dios está en todos lados Y atiende en Buenos Aires Nomás ¿Viste? Entonces Si no llegamos Con la ayuda De amigos Como vos Hacen que Que se conozca Lo que hacemos Solitos Es muy difícil ¿Viste? Y da la casualidad Que Comodoro Tiene una cantidad Impresionante De artistas En todos los géneros Es muy rígenes Humildemente Mi puerta Siempre está abierta Para todos Para vos Muchas gracias Mi amiga Te quiero mandar Un abrazo Que por ahora Es virtual Un abrazo Para Víctor Tu esposo También Vayan guardando Los mariscos No se los coman todos Que en cualquier momento Vamos para allá Te mando un beso Que estés bien Beso Hasta acá Un momento Gracias Muchas gracias Saludos Rodríguez Peña Gallery Buenos Aires Plus Ultra Un remanso En el corazón De la City Plus Ultra Confitería Resto Bar Reconquista Y Lavalle Buenos Aires Los artistas Los artistas de variedad Tenemos convenios colectivos Hagámoslo respetable Vení Involucrate Nuestros derechos Dependen de vos Venite Ezequiel Martínez Conducción Unión Argentina De artistas De variedades Si sos artista De cualquier disciplina O referente De la cultura Del país Te invitamos A contactarte Para luego salir Al aire En nuestro programa Escribinos A hablando De arte Info Arroba Gmail Punto com Te esperamos Y ahora Como Comienzo Vamos a viajar A Santiago Del Ecero A nuestra Que quiera Mi querida Santiago Del Ecero Para ir al encuentro De una escritora Pero es un personaje Singular Diría yo Es mucho más Que una escritora Eddie Rótulo De Arnedo Que de ella Se trata Es docente De toda la vida Por vocación A los 24 años Fue directora Maestra En una reserva De indios Tehueltes Por durante 4 años Fue docente De grado 30 años En el campo Y en la ciudad Ha escrito 17 libros Es decir Me corrijo Ha publicado 17 libros Sabrá ella Cuántos Habrá Escritos Pero 17 Fueron Publicados Entre poesías Cuentos Y novelas Su novela Precisamente Una mujer Una mujer Fue enviada Al papa Y él Envió Un agradecimiento Especial Ha recibido premios En su trayectoria Locales Provinciales Y nacionales Y desde el año 93 Publica Publica En el diario El liberal Bueno Esto es apenas Un pantallazo Con la rica Historia De esta Mujer De la cultura Santiago Que me voy a dar El gusto De recibir Ahora Katie Gusto Bienvenida Y gracias Por aceptar Esta charla Y gracias A ustedes Sobre todo Por conocerte Y por los programas Muy buenos Que he visto Que hace Sobre cultura Y también Como cantor Muy bien Bueno Esos elogios No hablan bien De vos Pero vamos A dejarlo Pasar por alto Oye Katie Hablemos Primero La gran aventura Se me ocurre A mí A los 24 años Instalarte En una reserva Tehuenche Contanos eso Sí Bueno Yo Tenía 24 años Por supuesto Estaba casada Me casé A los 17 años Y tenía A los 24 años Cuatro hijos Chiquitos Y en Santiago Del Testero En ese momento No No estaba Trabajando De maestra Entonces A través De autoridades Del Consejo Nacional De educación Porque antes Aquí había un Consejo Nacional No había Uno Provincial Con los años Se creó El provincial Me contratan Para ser maestra Directora Y maestra En una escuela En una estancia Que se llamaba Londres Entonces A todo esto Mi esposo Ya trabajaba Allá En Fío Me trasladó Con mis cuatro hijos Y resulta Que cuando Entramos Al Consejo De educación Nos dicen Que la estancia Londres Era de unos Ingreses No tenían La cantidad De alumnos Para que se abrieran Ese año Las clases Porque el mínimo De alumnos Tiene que ser 15 chicos Bueno Entonces Yo digo ¿Qué hago? A Santiago No me voy a volver Comienzo a ir Todos los días Con mis cuatro hijos Que eran chiquitos Cuatro Tres Dos Y uno Al Consejo De educación Y consigo Hablar Con el director Y bueno Él me dice Bueno Venga mañana Vamos a ver Qué pasa Y bueno Le cuento Mi historia Y ellos sabían Porque ellos Subvencionaban La escuela De la De ahí De la estancia De Londres Entonces Empiezo Todos los días Con los chicos Los demás Empiezan a encabinar Con los chicos Hasta que al final Un día A mí me parece Que era para que No los molesten Tanto Los chicos Que me dicen Bueno señora Usted está dispuesta A ir Como directora interina Maestra Ordenanza Etcétera Etcétera A una reserva Indígena De aborígenes Teoelches Que queda Cerca del Calafate Bueno Yo no he pensado Dos segundos Sí Por supuesto Que sí Entonces Ahí me contratan Y me llevan Me llevan A mí Y a toda la familia A una escuela Que quedaba 150 kilómetros Del río Gallero En un valle Totalmente Desolado Pero Una cosa Exquisita Para el alma De cada persona Una belleza Aunque más bien Ni siquiera un pastito Pero era una belleza Entonces Ahí La casa Era una casa Escuela Tenía Absolutamente Todo instalado Camas Todo lo que se necesita Para una familia Y la escuela Estaba Unida a la casa Por un patio Cubierto O sea Que Abrías la puerta De la casa Y te daban Un patio Cubierto Donde jugaban Los alumnos Por el clima Y después Otra más allá Y era El aula En total Yo tenía 15 alumnos Desde inferior Hasta quinto grado O sea Que eran Pocos Había En inferior Había dos Y bueno Y así sucesivamente El mayor El menor Tenía 6 años Y el mayor Tenía 17 años Y ese chiquito Estaba En quinto grado O sea Quinto Era Lo más Porque No había Más alumnos La cuestión Era que Cuando Nos dieron Me dieron Ese cargo A mí Me explicaron Y me dijeron Que realmente Era un lugar Muy inóspito Que el estado Subvencionaba Los gastos De combustible Y una copa De leche Para los alumnos Y que teníamos Un vehículo Para transportar Desde la Casa de cada Alumno Hasta la Escuela Porque en realidad Ahí no se decía Indio Para mí No son Indio Son Paisanos Así se los Nombraba Los paisanos Vivían lejos De la escuela El que vivía El que vivía El que vivía más cerca Estaba a cinco kilómetros Y el que vivía Más lejos Estaba a quince kilómetros O sea Entre ellos No eran vecinos Como uno Aquí en la ciudad Uno al lado De otro Y el motivo De esto Era Porque realmente Todos los indios De ahí Estaban Tuberculosos Pero eso Me asustó El médico Nos recetaba Media pastilla Por día Para que Los chicos Y los demás Tomemos Todos los días Para no Contagiarnos Y No Dijeron Nunca tomen mate Pero la verdad Que yo Nunca he tomado mate El día que tomé mate En vez de De absorber Soplé Y me ensucitó A la pochera Así que Eso Yo aseguro Que no iba a tomar mate Entonces De ahí Empezamos Nuestra tarea A los chicos Se los iba a buscar A cada uno En la casa De la casa Y también A la vuelta Se los llevaba Y yo Enseñaba Enseñaba Desde inferior Hasta quinto Tenía cuatro horas Para enseñar Y todos Estábamos En una misma aula Pero la aula Era hermosa O sea Yo en ese entonces Ya les he enseñado En Santiago En alguna parte Del campo Pero allá Era un lujo Los pisos Eran de parquet Las estufas Eran automales A carbón De piedra El escritorio Los bancos Eran todos Nuevos Y de muy Buena calidad Teníamos Más potes Todo lo que Se necesita Realmente Cualquiera Y bueno Por supuesto Que mi tarea No ha sido Nada simple Primero porque Yo no entendía Te vuelo En nada Para nada Pero bueno Los chicos Si hablaban Castellano Ellos si Me entendían Lo que yo decía Y Si Te interrumpo Un segundo Los iban a buscar Con esa Estanciera Ica Que me ha mandado La foto Que no Como dicen Ustedes Que no Si Allí Buscábamos Y los llevábamos Todos Pero bueno Ahí En realidad Yo la he Escuchado Muy bien Lógico Que extrañaba Muchísimas cosas Porque de estar En una ciudad A donde había De todo Ir a un lugar A donde Me tenía que Iluminar A lámpara Sante el sol Si tenía Agua En la canilla Pero porque venía De un tanque Australiano Después Así Yo he estado Hasta 16 Grado Bajo cero Casi Bajo cero Y bueno Todas esas cosas Uno Le peleaba Todos los días Pero Dentro de una casa Las estufas Podían levantar La temperatura Que nosotros Hiciéramos Siempre teníamos Una temperatura Entre 28 Y 30 Grados O sea Era reconfortable Tanto en casa Oye Ahora Heidi Te voy a proponer Una pausa Si me permitís Vamos a escuchar Música No quiero que Te vayas de ahí Pero antes De irnos A la pausa Quiero decir Al estar De tus propias Palabras Que ese tiempo Con esa relación Con los paisanos Como los has Llamado vos Te ha dado Una templanza Una serenidad Y una actitud Paciente Que tal vez Digo Los citadinos No tenemos Vamos a la pausa Y volvemos ¿Te parece bien Heidi? Heidi Perfecto Pintao de sol y luna Te echadito de estrellas Lindos son en mis pagos Esos patios de tierra Patio cara de viejo Donde tendía mi mamá El pan que la batea Lavando lo ganaba Y pa' los carnavales Con puente y chacareras Embarrando chinitas Armábamos lincheras Chacareras de tierra Luna color de chango Sol lleno de coyullos Son patios de Santiago Segundita nomás Que siga la fiesta Si estas chamuscadoras De hombres, dichos y plantas En patios arbolados Se hacen agua y tinaja Se han prevebido estrellas Que a mis vasos bajaban En las noches de amigos Patios, coplas y guitarras Tukus, tukus, alumbra Las noches de conciertos De grillos robadores En los patios desiertos Chacareras de tierra Luna color de chango Sol lleno de coyullos Son patios de Santiago Henry, estamos de vuelta Entonces ya pasó la época De los devuelches Ya estás de vuelta en Santiago Dicho sea paso ¿Vos sos nativa de Santiago? De la capital No, no, no Mi familia es oriunda De San Luis Ajá Mi madre Era de apellido Funes Y mi abuelo Era de apellido Ojeda Es decir Mi abuela Era de apellido Funes Y mi abuelo De apellido Ojeda Y mi abuela Era de familias fundadoras De San Luis El potrero de los Funes Era de ellos De ascendientes Ah, caramba Sí Era de ellos De los ascendientes Más Que además Ahí hay un dato curioso Que me has enseñado vos Que Funes tal Es aquel al que refiere Borges En su cuento El memorioso ¿Verdad? Existía Esa persona existía Y Borges siempre me voy a Después de Borges ya estaba Ya había fallecido Cuando yo me entero Que Funes el memorioso Era un personaje real Mira Y bueno Y mi abuelo Era de apellido Ojeda Que De la De Los que vinieron De Chile Mi abuelo Ha sido Maestro Toda su vida Y fue Inspector De escuela Y mi abuela Se dedicaba A las tareas de la casa Y a criar sus hijos He estado yo Viviendo En San Luis Hasta los dos Hasta los Cuatro años Y mi padre Resulta que aquí En Santiago del Estero Lo contratan Como administrador De unos obrajes De un señor Abdala Entonces partimos A instalarlo Cuando aquí En Santiago Cuando yo tenía Escasamente Cuatro años O sea Yo soy Santiago de la Por adopción Eso no lo puedo negar Porque Santiago Es mi lugar En el mundo Vivo Muy Tranquila Es un lugar A donde la gente Es muy amable Es cariñosa Y bueno Siempre dije Dios me puso En el lugar Que yo quería Perfecto Bueno Le cuento a la audiencia Que esta niña Con la que estoy hablando Tiene siete hijos Tiene Catorce Tiene Treinta y un nietos Y catorce Bisnietos ¿No? ¿Le re? Treinta y tres nietos ¿Cuánto? Treinta y tres nietos Ah Le re por dos Treinta y tres nietos Y catorce bisnietos ¿Verdad? Sí, sí Sí, así es Bueno Volvamos Heidi Oye Bueno Entonces ya maestra Durante esos treinta años Y luego empiezas a escribir Como dijimos al comienzo Novelas Cuentos Poesías Además Desde el noventa y tres Eres colaboradora Del diario El Liberal ¿Verdad? Sí, sí Así es ¿Cuál? Bueno Yo Contame El espíritu De lo que escribís Porque sé que Hay un sesgo especial Bueno Yo He sido docente Toda mi vida Y siempre escribí Pero nunca publicaba Yo trabajaba Con mis escritos En la materia de lengua Con mis alumnos Cuando me iba a jubilar Decidí Comenzar A hacer De la escritura Una profesión Que ya la tenía Pero nada más Que no publicaba Y en el año Noventa y tres Comencé A mandar Cartas Al director Al diario El Liberal Ahí en el diario El Liberal En el noventa y tres Me empiezan a publicar Y cada vez que yo mandaba Una carta Me la publicaban Y así fue Desde Desde mil novecientos noventa y tres Hasta que Hasta mil noventa Hasta el dos mil diez También me han hecho Entrevistas También he tenido Una columna Que salía Los domingos Que se llamaba Una mirada de Heide Y bueno Y el primer libro Que yo tengo Yo lo presento En homenaje Al diario El Liberal Porque Es decir Selecciono Las mejores cartas Y presento Como homenaje Porque cumple Cien años De vida En realidad Yo Por sobre todo De mis cosas Yo soy muy reconocida De todos los que me ayudan Y realmente Merecían Ese libro Porque ellos siempre Me han dado Un espacio Y me dan Actualmente Sin Ninguna Ningún beneficio Para ellos Yo diría Yo No retribución Claro Sí Oye una cosa Sí Contame Sé que Últimamente Y vos me aclararás Cómo Tu sesgo En la literatura Apunta a la neurociencia ¿Verdad? Sí 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 A mí Bueno En realidad Desde que yo soy Muy joven Mi papá Me inicia En una Lectura Mi mamá En los clásicos Y mi papá En la lectura De Shidhu Krishnamurti Que es hindú Entonces Siempre Esa lectura Me ha incentivado A mi crecimiento Interior Siempre Me he preguntado Qué es Lo que realmente Amo Qué es Lo que deseo Hacer en mi vida Por supuesto Que me he equivocado 800 veces Pero a las 800 Me levanté O sea Que he intentado Seguir Y sigo Adelante La cuestión Sos casi Un ser humano Digamos Más o menos Medio extraterrestre La cuestión Es Que Llega un momento Que yo misma Me comienzo A cuestionar Qué tengo En mi cerebro Porque yo tengo Tumor En el cerebro En la parte Frontal Derecha Pero es benigno Y ese tumor Crece Pero crece Muy lentamente O sea Milímetros Por Cada seis meses O un año Crece Medio milímetro Entonces Cuando me lo descubren Hace diez años Atrás Me dicen De esto No te vas a morir Y no te vamos A operar Ahí Yo empiezo A ver Qué es Lo que nosotros Tenemos dentro Del cerebro Y empiezo a leer Mi primer libro Es usar al cerebro Que es El doctor Facundo Manes Cuando yo Empiezo a leer Y a estudiar Qué es lo que tengo Dentro Me entusiasmo De tal manera Que sigo leyendo El segundo Libro de él El tercero El cuarto Y empiezo A darme cuenta Que había Muchos Que escribían Sobre neurociencia Que eran extranjeros Y ya tomo La lectura En otra dirección Pero nunca Dejando De leer Amales Entonces Tengo la oportunidad De Un libro Que hay De neurociencia Me lo compro Es como si yo Me comprara Un vestido Un zapato Una cartera O sea No me interesa Gastar en eso Y comienzo A investigar Y me doy cuenta Que todo Nace Absolutamente Todo Nace En el serenco Una vez En una oportunidad Que llega Santiago del Estero Una Escritora Una escritora Española Presenta Un libro Sobre sexo Y A los que Estábamos ahí Cuando ella Da la charla Para presentar Su libro Ella pregunta A ver Algunos de ustedes Podría decir Dónde Comienza El sexo En qué lugar Comienza El sexo Y yo Como buena Que se O curiosa O diría Bueno Levanto la mano Y me dice A ver Y yo le digo En el cerebro Muy bien Señora Me dice En el cerebro En el cerebro Hay tres neuronas Que son Más o menos Están Más o menos No es perfecta Haciendo Como un triangulito El hambre La sed Y el sexo Entonces Este Ella empieza A explicar Sobre que el sexo Es algo Biológico Y nos da Y nos hace Ver Y nos Enseña Cosas Que las mujeres En general No sabíamos Entonces ahí Yo después Sigo leyendo Otro tipo De autores La verdad Es que todos Los seres humanos Deberíamos leer Algo del cerebro Para saber Porque hay Millones de cosas Que uno Las puede Obviar Hay cosas Que uno Leyendo Las puede Aplicar En la vida Real Lo que pasa Es que como No hemos Estudiado No hemos Leído La gente No se da Cuenta Que puede Que los Pensamientos No nos Tienen que Llevar a Nosotros Nosotros Tenemos Que Disponer Que pensamientos Son Los que van A ser Importantes En nuestra Vida Entiendo Muy bien Quiero Apuntar Porque vamos Cerrando Esta Ahora No va a ser La última Si vos me Aceptás Pero quiero Distinguir También Un rasgo Tuyo Que no Habla A ver Habla Mucho De delirio En el buen Sentido Digo En romanticismo En A ver Como decir En Transponer El umbral De lo normal Y cotidiano Y ahí te juntas Con el otro Loco El otro Amigo Nuestro Que es Este Don Don Martín Y crean El ochógono ¿Qué es eso? Es un delirio Mujer Antes de crear El ochógono Nosotros Creamos Una revista Virtual Que se llama Planeta Sueño Tal cual Que yo la comparto Te cuento Cada tanto Yo publico Algo Emito En mis programas No está bien Dicho Publicar Emito En mis programas Algunos De esos Encuentros Que hacen Ustedes Con Planeta Sueño Incluso El vago De Martín Me ha prometido Oye Me ha prometido Un terreno Allá en el planeta Todo el día Hacer una revista Digital No es fácil Lo que pasa Que Martín Me has escuchado Lo que dije Oye Me has escuchado Me ha prometido Un terreno Allá en el planeta Sueño Espero que no se eche atrás No Martín Tiene ideas Espectaculares La verdad Es que En realidad Hace más de 10 años Que nosotros Tenemos Planeta Sueño Y ahora Resulta que En una confitería Del centro Sí Hay un entrepiso Que tiene la forma De un ochógono Pero ahí La gente va abajo Es en un Yo he estado En la galería En la galería Yo he estado Galería Y a él Se le ha ocurrido Que ahí Nos teníamos Que reunir Todos los días Y le ha puesto El ochógono Porque en realidad Es un ochógono A donde están Las mesas Para que la gente Se siente Pero vamos Nosotros Ya nos hemos Apoderado del lugar Y nos reunimos Tres veces A la semana Pero Martín Ahora Como no podemos salir Se debe estar Muriendo Y los demás También Entonces Ha creado Por internet Un espacio digital Que se llama El ochógono Y hay Todas las personas Que quieren Nada más Que tienen que saber La dirección Y publica El que quieren Y aparte Por el celular También O sea Que estamos En continua Comunicación Heidi Parte de Nacit Pocho Este Después Carlos Carlos Botales Este Bueno Shushier Y mucha gente En realidad Hay El negro Urtubey Mucha gente Que se dedica A la escritura Y otros Que se dedican Tienen su profesión Hay médicos Hay Este Ingenieros Y bueno Pero ahora Yo hace Seis meses Que ni los veo Yo me Te doy Bueno Heidi Por hoy Te voy a Despedir De nuevo Quiero agradecerte Que hayas Aceptado Esta charla No perdamos El contacto El vínculo Esa es mi Ambición Que sigamos Conectados Te envío Un abrazo Te envío Un abrazo Que por ahora Es virtual Y ojalá Pronto Sea físico Porque una De mis Ambiciones Inmediatas Apenas se Levanta Esta pandemia Es tomarme El micro Como te he dicho Ya he hablado Con Martín Y me voy a ir Para Santiago Abrazándome Con todos Ustedes Sí Bueno Yo Muchísimas Gracias Por haberme Conectado Y la verdad Que ha sido Un gusto Además Este Ya he visto Los videos De cultura Que publicas Y realmente Son muy buenos Muy buenos Te mando Un abrazo Querida Igualmente Hasta cada momento Hasta cualquier momento Chao Daniel Horacio Ferrer Atelier de Marcos Para cuadros Magallanes 891 Primer piso La Boca Cava AG Sociedad de Bolsa Con la cultura Si sos artista De cualquier disciplina O referente De la cultura Del país Te invitamos A contactarte Para luego salir Al aire En nuestro programa Escribinos A Hablando De Arte Info Arroba Gmail Punto Com Te esperamos Los artistas De variedad Tenemos convenios Colectivos Hagámoslo Respetado Vení Involucrate Nuestros derechos Dependen de vos Venite Ezequiel Martínez Conducción Unión Argentina De Artistas De Variedades Bien Y ahora Estamos de vuelta Y llegó el momento De las reflexiones Con el doctor Antonio Laceras Reflexiones Reflexiones Con el doctor Antonio Laceras Hola Antonio ¿Cómo estás? Pero muy bien Nolo Muy bien Y siempre estoy muy bien Cuando tenemos Este espacio Nuestro De reflexión La gente Que nos sigue Que nos manda Preguntas Consultas Me anoté Unas cuantas Para responder Hoy Así que este Es un buen espacio Cada vez que estamos Dialogando nosotros Yo me siento Extraordinariamente bien Bueno Yo lo mismo Tal cual Reza Digamos Que la cortina De este De este momento De este segmento Reflexionar Siempre es bueno En mi caso Particular Además Reflexionar Con alguien De tu estatura Me ayuda A abrir Mi propio Pensamiento Y mis propios A ver Recorrer Espacios Míos Que a veces Están oscuros Y gracias a vos Encuentran luz Así que Abro la puerta Te agradezco Te agradezco Tus palabras Pero Solo Disipar una duda Cuando vos Hablas de mi Estatura Te referís al metro 82 Que mido No A eso no Porque no te envidio Yo tengo un 81 Ah bueno Entonces No perdón No perdón Sacá el 1 81 La estatura Pero es interesante Porque me das un pie Como siempre Lo haces Para Introducirnos En las reflexiones De hoy Que es Seguir Desarrollando La idea De eso Que solo Los humanos Tenemos Que es La capacidad De pensar Razonar Reflexionar Y sobre todo Desarrollar Lo que hemos llamado El pensamiento Positivo Creativo Cuando vos dijiste Lo de la estatura Y yo hice este humorismo Es precisamente Para decir Lo que pasa Que cada uno De nosotros Cada humano Desde el comienzo De la historia De la humanidad Hace 5 siglos Ahora O dentro De 100 años Cada Cada integrante De la humanidad Cada Cada ser humano Es el que Finalmente Y desde el comienzo De su propia vida Va decidiendo Su estatura Esto es Muy importante Me remite A una discusión Que ya mismo Voy a hacer Con uno De los Grandes Filósofos Del siglo XX Me refiero A Jean Paul Sartre Obviamente Que conozco Su obra Y una serie De cosas En las que Coincido Básicamente En lo que Hace a lo Vivencial Cuando Sartre Y Simón De Beauvoir Siendo tan Jóvenes Hacen ese Acuerdo De decir Amor Afecto Es precisamente Ayudar Al otro A que pueda Hacer Aquello Que al otro Le hace bien Aquello Que al otro Lo hace crecer Le da armonía Le da bienestar Aunque no fuera Lo que yo deseo Pero aunque yo No lo deseo Como amo A la otra persona Me voy a ocupar Y ayudar A que eso Que yo no deseo Pero que al otro Le hace bien Crezca Se pueda dar Una maravilla Y ahí surge La idea De Sartre Y Simón De Beauvoir De la existencia De un amor Necesario Sartre Y Simón Se decía Mutuamente Que eran El amor Necesario Pero como era Un amor libre Absolutamente Libre Podían tener Todos los amores Contingentes Que surgieran Con una Sola exigencia Que ninguno De ambos Le ocultaba Al otro Es la existencia De esa relación Esto también Es importantísimo Porque Uno no puede O no debiera Pero uno no puede Imaginar Imaginar Que el amor Este Lo que entendemos Cuando hablo De amor Hablo de amor Con A mayúscula Claro Como un nombre Propio Que uno Puede imaginar Que el amor Puede estar Asociado A situaciones De mentiras Engaños A tergivers ¿Cómo me voy Voy a dormir Y por ahí Lo abrazo O no Pero estamos En la misma Escama Y me voy A dormir Pensando En la Engañé En esto Lo engañé En aquello Mentí esto Y quizás Y quizás Y quizás la otra Persona Lo mismo ¿Cómo Después Nolo Esas relaciones Van a funcionar Bien Si una relación De amigos Si una relación De la comisión Directiva Del bochín Club Los pichones Jubilados Al menos Para ese objetivo Por el cual Se reunieron Que es mantener La gancha De bochas Tienen que mantener Lealtad Decirse la verdad Ayudarse Si una cosa Así mínima Requiere Claridad Lealtad Dignidad Hablar con la verdad No mentir No traicionar Una cuestión Como lo que es El amor Mucho más Va a necesitar Así que Ese es un tema Para reflexionar También En algún momento Aunque ahora Lo estemos empezando Fijate Cómo se degradó A lo largo De estas décadas La idea De amor En Los años 60 70 El desarrollo Del Hipismo Flower Power El amor Libre Haga el amor Y no la guerra La expresión Usada por los hippies Y después Difundida En todo occidente Europa Y toda América Incorporada Por quienes éramos Adolescentes En esa época Haga el amor Y no la guerra Era claro Que Poníamos En el término Amor Todo aquello Que tenía que ver Con lo puro Con lo sano Con lo leal Con lo honesto Con lo digno Y la guerra La destrucción La mentira La traición La maldad Porque la guerra Es eso Tengo que destruir Al otro Como sea Para pasar por encima Y apropiarme Apropiarme De lo que es Del otro Para eso Son las guerras En cambio En cambio El amor Era justamente La idea De no apropiarse En ese ejemplo De haga el amor Y no la guerra De esa profundidad Por eso es tan interesante Ver cómo evolucionan Criterios Conceptos Que nos van pasando Así De un año a otro De una década a otra Y un buen día Los que reflexionamos Decimos Pero ¿Cómo llegamos a esto? Ejemplo concreto De aquellos años 60-70 Haga el amor Y no la guerra El amor libre El Otra cosa Que desde hace Un par de años Por ejemplo En la Argentina Se puso muy de moda Hablar Del poliamor ¿Por qué el poliamor? Bueno Porque aparecieron Unos actores Y actrices Que tenían Una relación De tres Y entonces Llamaba la atención Viste varios programas De televisión Los llevaron El poliamor Muchacho Esta historia Del poliamor Por ejemplo La empezaron Sartre y Simón Con aquella historia De Nosotros dos Somos El amor Necesario Pero podemos Tener todos Los amores Contingentes Con la exigencia De que yo Le cuente A mi pareja Lo que me está pasando Con las otras personas Que siento Le responde A sus preguntas Y viceversa Cuando hablábamos El espectáculo El espectáculo Dice Sí Pero estoy con Estas dos personas Total Somos tres Ay mirá El poliamor Esto es más viejo Que el tiempo Ahora Hay un detalle Que sí Porque toda esta amplificación Sigue siendo Por lo que vos dijiste De la estatura Y yo dije La estatura De cada uno Como persona La construye Cada uno Ahí es donde Tengo el gran debate Con Jean Paul Sartre Porque él escribe En uno de sus ensayos Que cada uno De nosotros Es Lo que los demás Piensan Que uno es Sartre sostiene En su existencialismo En su filosofía Existencialista Que cada uno De nosotros Es Lo que los demás Piensan Que uno es Un tema De reflexión Porque entonces Desde este planteo Uno No sería Uno mismo Sino que uno Sería apenas Un reflejo De lo que el otro Ven Nuestro punto De vista Cuando hablamos Del pensamiento Reflexivo Positivo Creativo Es exactamente Lo opuesto Al desastre Por eso Comencé Digo Que bueno Esto que vos Me señalás De La estatura Cada uno De nosotros Construye Su estatura Y Yo soy Y voy Siendo Lo que yo Estoy convencido Que soy Y voy Siendo Aunque Los estímulos Externos Que entiendo Que eso Se refiere Aunque Los estímulos Externos Me quieran Llevar a pensar Por ejemplo O hacer creer No sería pensar Y sería hacer creer Por ejemplo Que si cuando En mi juventud Se me empezó A caer el cabello Yo me hubiera Hecho un trasplante Y tuviera mucho cabello Eso lo hubiera Hecho Antonio Laceras Mucho más Atractivo Bueno Lo siento Por el marketing Conmigo No funcionó Estuve Como tantos otros Estoy convencido De que uno Vale Por la obra Que uno hace Por si dice Lo que piensa Y piensa Lo que dice Aquello que hablamos La vez pasada El sentir Pensar Y actuar En la misma dirección Bueno Eso da la estatura De cada uno No es posible Que la estatura De cada uno La fijen Estímulos externos Porque además Perdón Interrumpo Porque Eso sería En tal caso Hasta Me parece Un desasosiego Eterno Porque finalmente Yo andaría A la deriva Por la vida Pues no vale Mi propia Construcción Sino lo que Antonio Lacera Piensa que yo soy Lo que José Luis No sé quién O María Piensa que soy Y entonces Yo andaría Sin rumbo Por esta vida Claro Ahora Lo que no Vamos a negar Nosotros Es que es cierto Que mucha gente Pero ahí está Por no haber Podido construir Su propia Estatura Busca Parecer De otra Manera Frente a los Demás Y que más De una vez Lo que esos Otros Ven en uno Es eso Que el sabio De la mente Humana De la conducta Humana Que fue Carl Gustavius Llamó La máscara Fijate Que Hablaba De la máscara Como un Un hecho Arquetípico En el sentido De que es Imposible No Actuar En la vida De interrelación Con una Máscara Ahora En la medida Que yo tenga Claro Que estoy Usando O no Esa máscara Va todo Bien A mis Alumnos Les doy Siempre Un ejemplo Que les digo Una cosa Es la máscara Engañosa Donde yo Conozco Que no soy Lo que no soy Pero me voy A presentar Como tal Que el marketing El sistema De marketing Desde la segunda Guerra mundial Para acá Ha vivido Asociando eso Y cuando alguien Nos diga Bueno Pero ya De esa época Si Terminada La segunda Guerra mundial Comenzó La publicidad Intensa Sobre todo En aquella época En los medios gráficos Los diarios Las revistas Que había De venta De automóviles Por ejemplo Y es cierto Que había avisos Donde se decía Puede andar Por caminos Pedregosos Pero la mayoría De los avisos Pensados En que los Si En que los Autos Los compraba Estoy hablando Después de la segunda Guerra mundial Que los autos Mayoritariamente Los compraba Un varón Entonces Curiosamente Digo curiosamente De manera irónica Por supuesto Que nadie piense Que no entiendo Por qué Porque a eso vamos Curiosamente La publicidad Del auto En el diario En la revista Aparecía Con que al lado En el mismo aviso Al lado del auto Había una dama Bella Y atractiva No es muy difícil No es muy difícil Asociar La idea Señor Si usted Compre este auto Esta mujer Se va a interesar En usted Obviamente No era así Pero Pero no falta Quien haya pensado De esa manera Porque si no No se hubieran Hecho esas publicidades Bueno En el mismo sentido Te comentaba Lo que les suelo decir A mis alumnos Sobre esto De la máscara Que una cosa Es la máscara Engañosa Cuando claramente Yo Armo una máscara Para mostrarme Las 24 horas del día Los 7 de la semana De una manera Que yo parezco Que soy Pero no soy Y otra cosa Es la máscara Necesaria Para lograr Un objetivo Definido Entonces El ejemplo Que le doy A mis alumnos Es muy simple Seguro que lo hemos Vivido todos Yo les decía Si ustedes Van a ir Al banco A hablar Con el gerente Ustedes saben Que se han gastado Hasta el último peso Pero necesitan Que el gerente Les firme Una ampliación Para girar Cheques en descubierto Ustedes tienen Que ir con la máscara Ustedes no van a decirle Mira Esta verdad Que estoy fundido Me va mal Es un desastre No le voy a poder pagar Esto sería Lo honesto y sincero No le voy a poder pagar Pero No me dejas Girar 500 mil pesos Más descubiertos Y el gerente Y me devuelvo Devuelve todo Lo que ya Y lo han descubierto Si yo voy Para decir Me está Bárbaro Me está yendo bien Ahora sí Se abren Los grandes negocios Esa es una máscara Pero que Tiene Un criterio Concreto Que es el De necesito Para seguir Adelante Que este hombre Me firme La ampliación De mi crédito En la cuenta Corriente Del banco Antonio Eso hace Sí Te voy a pedir Tu veña Para ir a una pausa Y volver Y te dejo esto Para Tomado De tu discurso Mi interpretación es Subís al escenario Hacés el personaje Pero cuando bajás No te olvides Que aquel era un personaje Y vos sos el actor este Excelente Excelente ejemplo Después lo desarrollamos Vamos a la música Y volvemos Yo soy del norte De mi patria Soy de Jujuy A mucha honra Pueblo que ayer dejó su casa Para que hoy Nadie nos borra Soy el silencio De la puna Voy pastoreando Mi majada Busco un escien en el luz A mis ovejas Y mi alma Yo soy de aquí De donde nací De donde también Quiero morir Jujeño soy De corazón Soy carnaval Y pancha mama Gracias a Dios Jujeño soy Y desde el vientre De mi mamá Jujeño soy Se va a guayar Soy bailecito Y acullido Jujeño soy También serán Todos los hijos De mi cinturón Soy un quenero En la quebrada De la comparsa De los vientos Noche de copia Y guitarreada Siete colores En el tiempo Soy estudiante En primavera De silisil Enamorado Agua bendita En mi bandera Sombra de un lobo Apasionado Yo soy de aquí De donde nací De donde también Quiero morir Jujeño soy De corazón Soy carnaval Y pancha mama Gracias a Dios Jujeño soy Y desde el vientre De mi mamá Jujeño soy Se va a guayar Soy bailecito Y acullido Jujeño soy También serán Todos los hijos De mi cinturón Soy en los valles Vida y río Manos curtidas del sabero Sangre caliente Acero frío Huele a tabaco Mi sombrero Soy el sonido De las lunas La cuarente De las montañas Pierde el misterio De la lluvia Y tan madura Y tan madura en las mañanas Yo soy de aquí De donde nací De donde también Quiero morir Jujeño soy De corazón Soy carnaval Y pancha mama Gracias a Dios Jujeño soy Y desde el vientre Y desde el vientre De mi mamá Jujeño soy Se va a guayar Soy bailecito Y acullido Jujeño soy También serán Todos los hijos De mis hijos Bien Estamos de vuelta Antonio Sí, claro Y vos me diste Una vez más Un pie interesante Me hablaste Del actor Y esto es un tema Que también Carl Gustav Jung Lo desarrolló Él hablaba De las personas Que por ejemplo A raíz De dedicarse Al campo actoral Y durante muchos años Acuérdense Que Jung murió En 1961 Quiere decir Que él hablaba Del teatro De 1930 1940 1950 En Europa El cine No estaba desarrollado Pero no tanto Como va a ser después El cine Entonces Más bien Él hablaba Del teatro Y hablando Del teatro Hablaba De esos grandes éxitos Donde El mismo actor La misma actriz Mantenía En el escenario La misma obra A veces Durante años Haciendo giras Entonces estaba Seis meses En Londres Cuatro meses En Berlín Tres meses En París Y él decía Hay de lo que Se corre el riesgo De lo que se corre el riesgo Es De que la persona Que le quede La máscara Anquilosada Es decir Que quede poseído Por la máscara Y que entonces Terminó el escenario Terminó la obra Lo aplaudieron Vamos todos A cenar O Vamos a caminar Y resulta Que este personaje Siga siendo el personaje Cosa que se veía muy bien Ahora no Pero cosa Está dando La reunión de amigos Sí Efectivamente Bueno Es ahí Has quedado atrapado Por la máscara El arquetipo De la máscara Es tan fuerte Que quedas atrapado Hay un ejemplo Famoso Que fue El de Christopher Lee ¿Se acuerdan Que Christopher Lee Se hizo famoso Por hacer de Drácula? Y dicen Y dicen Quienes lo conocieron Que en los últimos años De su vida Andaba con capa No le podían sacar Los colmillos falsos Y hasta Lo encontraban Durmiendo Adentro de un ataúd Pero ¿Sabés qué Me estaba acordando Antonio A propósito de eso? ¿Te acuerdas Que el primer Superman Aquel gordito Porque después Fue mucho más atlético Etcétera Aquel gordito Primero ¿Te acuerdas Que se suicidó Se tiró Por una ventana Intentando volar Como Superman? Claro Ese es el mejor ejemplo De lo que Se llama La posesión De la máscara Y decía Jung Y cuando hablo De posesión Lo digo Pensando En la idea De posesión Demoníaca De la edad media Que la persona Se decía Que la persona Hacía cosas terribles Porque no era su voluntad No era su conciencia Era algo interno Que lo obligaba Bueno La máscara es eso Este ejemplo De este De este señor Que asume El personaje De tal manera Que un día Dice Esperen Que yo me tiro Y vuelo Y ocurrió Lo que era previsible No No volaba Bueno ¿Cuántas veces? Porque este es el ejemplo Concreto y terrible El hombre Se cayó De 15 pisos Y además No era el edificio Del Daily Planet Donde trabajaba Clark Kent Era un edificio Cualquier tipo Bueno Ahí está poseído Por la máscara Está en una situación Practicamente psicótica Porque no tiene Criterio de realidad No tiene conciencia De enfermedad Pero este es el ejemplo Terrible El paradigmático Pero lo que nosotros Debemos mencionar ahora Es Que el sistema Como yo venía diciendo Desde aquel Final del siglo De la segunda guerra mundial Para acá Fue desarrollando Una situación Que se acerca A lo A lo descrito Por Jean Paul Sartre Donde resulta Que no es La estatura Que uno tiene Sino la estatura Que te atribuye El otro Y acá estamos En un problema Muy serio Porque esto Tiene que ver Con Esa frase Que ya hemos repetido Aquí más de una vez Y seguiremos Haciéndolo De Emerson La confianza En uno mismo Es el primer secreto Del éxito Pero la confianza En mí mismo Es Como la frase Lo dice La confianza En mí mismo Es que yo Tengo confianza En mí En mis esencias En mis posibilidades En mis capacidades No lo que me atribuye El otro No que porque yo Utilice tal ropaje Me ponga pelo Porque se me cayó Este Ande en tal auto O diga tal cosa Entonces yo valgo Porque el otro Dice que valgo Yo tengo que estar convencido Y ahí Una vez más Necesariamente Cualquiera que nos esté viendo Nos esté escuchando Dice ¿Cómo se hace? El pensamiento Reflexivo Positivo Creativo La creación Más simple Que Pero que es Absolutamente Necesaria En cualquier humano Es Haga planes Haga planes Y después Tenga una planificación Haga planes Es algo abstracto Bueno, mira Uno de mis planes Es que a mí me gustaría En algún momento Qué lindo sería Si yo fuera Nolo El agregado Cultural En la embajada Argentina En Egipto ¿Cómo me gustaría eso? Bueno Este es su plan Ahora La planificación Es que ni bien Vos me preguntes Oime Antonio Qué interesante Qué interesante ¿Cómo vas a lograr eso? Ah, mira Ya tengo El primer paso es este Me voy a comunicar con tal Voy a ofrecer esto Voy a mandar acá Me voy a conectar con este otro Esta es una persona Que es influyente En el gobierno Para conseguir Todo esto Es la planificación Yo lo que noto En mucha gente Es que planes Tienen Pero La segunda parte Ahí donde hay que ser un poco más valiente Porque planes Los imagino Los fantaseo Pero bueno ¿Cómo concreto esto ahora? Ahí tengo que ser Es la creatividad Por eso me interesaba hoy Subrayar esto La creatividad no es Como me preguntaban Algunos seguidores del programa Bueno, pero yo ideas tengo Yo tengo muchas ideas Yo esto de gente Diciéndome Tengo muchas ideas No lo tomen a mal Pero me pienso aburrir De escucharlo Porque el tema es No alcanza Con que me diga Que tiene muchas ideas Porque ojo Que le voy a hacer La segunda pregunta Bueno, ¿y qué está haciendo Para concretarlo? Que no se dan las condiciones No, mire Yo he tratado Esto me lo anoté acá Porque surgió en un diálogo He tratado A mí me gusta explicar Cómo decodifica nuestra mente La idea de tratar Acá tengo un vaso Entonces Si hubiera una persona al lado Yo le diría Trate de agarrar el vaso La persona, ¿qué va a hacer? ¿Se va a acercar? No 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 le dije que se acerque Le dije que trate de agarrarlo Ya me va a mirar Con cara rara Entonces quizás Va a ir directo Y lo va a tomar No, 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 no No le dije que agarre el vaso Le dije que trate ¿Qué va a hacer? Doctor, no entiendo Que cuerno quiere Si usted me dice Que trate Yo voy No Usted fue a agarrar el vaso Eso es una cosa Usted antes se acercó al vaso Eso es otra cosa Yo le dije que trate ¿Qué pasó en su mente? La mente humana La palabra castellana Trato O en cualquier otro idioma Su reemplazo No existe en la mente Cuando yo digo Voy a tratar Lo que mi mente está decodificando Es No lo olvidate No lo vamos a hacer Tratar es No lo voy a hacer Porque Y sobre todo en castellano Que el idioma castellano Es tan rico en expresiones idiomáticas Trato es innecesario ¿Qué trato? No tengo nada que tratar Tengo que Mirá Voy a agarrar el vaso Hago una pausa Necesito agua Ojo que mañana tal hora No Porque ya me prometí Que voy a hacer tal cosa Ven que no hay ningún trato Trato Es una manera De Sacarse la responsabilidad A pesar que uno Inconscientemente siempre Pero conscientemente Más de una vez Cuando dice trato Está sabiendo Que eso que va a tratar Nunca llega Es como Sí Decime Decime Es una verdadera Negación ¿No? Es una trampa Que uno se hace a sí mismo Es decir Trato Sabiendo Que no está Implementando El camino Para efectivamente Llevarlo a cabo Completamente Y ahí Y ahí Viene el gran hallazgo De Sigmund Freud El creador de la psicología moderna La psicología del inconsciente El psicoanálisis No porque otras Incluso filosofías No lo hayan dicho Pero esto es lo reciente Y lo que nos ha llegado a nosotros Cuando Freud dice Lo que pasa es que el ser humano Funciona a través de dos pulsiones Una es que él llamó eros Que no tiene que ver necesariamente Con la vida erótica Sino entendiendo eros Todo lo que es vital Vida Hacer planes Ir para adelante Abrir nuevos caminos Obviamente que también La pareja El sexo Entonces eros Vida Y después está El tánatos Tánatos Significa muerte Es decir Todo aquello Que tiene que ver Con la No con la destrucción Sino con la autodestrucción Y el ser humano Interactúa En esas dos pulsiones La vida Y el destruirse Más que la muerte Es el destruirse Entonces Por esta razón Aparecen situaciones Como el trato Digo Bueno Voy a tratar Eh Había una canción De Credence Que era Water Revival Allá en mis mocedades Que se llamaba Algún día Nunca llega Eh Y esto es lo mismo Voy a tratar Bueno Algún día Eh Cuando estén dadas Las condiciones A esa gente Que yo tengo muchas ideas Bueno ¿Cuál va a empezar? Y Pero no están dadas Las condiciones Señor Pensamiento positivo Creativo El que tiene que generar Las condiciones Para que se dé Eso que usted necesita Es usted Claro Que cosa Que cosa ingenua De psiquismo infantil Es que voy a esperar Que me van a golpear A la puerta Vamos a buscar Las ceras Que seguramente No Tengo que ir yo Dar señas Muchachos Yo eh Acá Conmigo Bueno Entonces Esto del trato Esto de algún día Eh Bueno No están dadas Las condiciones Todo eso Son engaños De la conciencia Que están motivadas En esa pulsión Autodestructiva Que podemos sintetizar Desearás Pero no lo lograrás Por eso Por eso Por eso También Yo hablo De concretar Los deseos Positivos De vida Y hay gente Que me dice Pero ¿Cómo deseos positivos? Los deseos siempre son positivos No Hay deseos positivos De vida Y hay deseos destructivos De vida Cada vez que yo digo Si a mí me gustaría Tal cosa Pero ¿Qué voy a conseguir Yo esto? Sonamos Ese es un deseo negativo Una expectativa negativa Claro Por eso es tan importante Lo de la estatura La estatura Es uno mismo Muy bien Antonio Antonio Yo quiero Cerrar Con esto que vos decís Me hiciste acordar Tuve un amigo Muchos años 25 Precisamente Un gran periodista Un poeta Excelso Tal vez lo hayas Oído nombrar Daniel Giribaldi Y Daniel Giribaldi Bueno Daniel Giribaldi Una vez En el último tiempo Escribía en el diario Tiempo Argentino El de Bursaco Y entonces Hizo una nota Fijate como ronda Este tema El dejar Para mañana Entonces Él Transitaba Antonio Las Heras Dijo Pero Dijo Pero Mañana No lo corré Mañana Y terminaba La nota Pues bien Hoy no lo haré Lo dejo Para mañana Antonio Gracias como siempre Hasta la próxima No lo agradezco A vos Luminoso abrazo Para todos Y en la próxima Seguimos Que tenemos mucho Para seguir Reflexionando Gracias Chao AGE, Sociedad de Bolsa, con la cultura. Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada. Desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados. Si sos artista de cualquier disciplina o referente de la cultura del país, te invitamos a contactarte para luego salir al aire en nuestro programa. Escribinos a HablandoDeArteInfo, arroba gmail.com. ¡Te esperamos! Hablando de Historia, con Susana Boraño. Hola, ¿qué tal? Otra vez con ustedes. Hoy estoy con un tema, ha pedido, me lo han pedido. Y bueno, es el viaje que hice en el Transiberiano, que fue un viaje que me encantó, estaba muy ilusionada en hacerlo. Ya hace un tiempo que lo hice. Y volver a mirar un poco todo lo que tengo, todo lo que me estudié, lo que aprendí. Es como que volví a viajar. La verdad que yo realmente, los viajes son inversiones para mí, porque realmente yo no lo hago por interés, lo hago porque me encanta, me encanta aprender, voy con mi cuaderno, voy buscando la información. Entonces, bueno, hoy tengo la oportunidad de brindárselos a ustedes. Y cuando lo hice, hice muchas conferencias sobre el transiberiano. Incluso una vez lo invité en un programa de radio, de Radio Continental, Fernando Bravo, y se interesó mucho. Me lo pasó por radio y cuando llegué al lugar había 300 personas para escuchar el transiberiano. Así que, bueno, fue algo muy lindo, ¿no? Y entonces, ¿por dónde empezar? Porque es tanta la información del transiberiano. Yo estuve casi 15 días arriba de él. Y les cuento que cuando me bajé, le di un besito a mi camarote, porque había sido muy feliz ahí. Y algo muy ansiado también por mí, ¿no? Así que, bueno, yo decidí el viaje a hacerlo desde Beijing. Porque uno lo puede hacer de Moscú a, bueno, yo lo hice hasta Beijing. Y hay otro recorrido que es Vladivostok. Pero yo tomé, es decir, me fui a Londres. De Londres me tomé un avión 13 horas hasta llegar a China. Eran todos chinos en el avión. Pero, bueno, estuve un poquito en China. Yo no me identifico tanto con la cultura china, pero también aprendí mucho y también traje material. Y, bueno, y después entonces me tomé un tren de Beijing. ¿Qué quiere decir Pekín? ¿Por qué se dice Pekín o por qué se dice Beijing? Eran los jesuitas que no podían pronunciar Beijing. Entonces decían Pekín. Pero es lo mismo, es la capital china. Entonces nos tomamos un tren hasta Erevan, que es la frontera con la parte rusa, ¿no? Y entonces ahí sí realmente tomé el transiberiano. Bueno, este tren es el más largo del mundo. Y fue una obra de gran ingeniería haber hecho todo ese tren. Porque el que va a Vladivostok son 9.230 kilómetros, más o menos. Es enorme, ya le digo, es el tren más grande del mundo. Y, bueno, ¿y cómo se empezó, cómo se decidió? Bueno, era la época en el siglo XIX, mediados, más o menos, ya Inglaterra estaba probando sus locomotoras. Y, bueno, se decide hacer el primer tramo, que es de San Petersburgo a Moscú. Ustedes saben que la capital fue Moscú, pero después Pedro el Grande la trasladó a San Petersburgo, que es una obra faraónica, porque era muy difícil construir la capital ahí, pero, bueno, la hizo ahí. Entonces, de 1849 a 1851, se construyó los 700 primeros kilómetros hasta Moscú. Y, bueno, la idea fue también de Alejandro III. Ustedes saben que ahí no hay reyes, son sares, que es lo mismo. Entonces, Alejandro III, su ministro de Economía, le había aconsejado que era conveniente hacer esa construcción faraónica, porque los trenes son importantes para grandes superficies, como la Argentina. Entonces, es bueno, es decir, el tren es lo mejor, para grandes bultos y grandes distancias. Y, bueno, Rusia tiene desde el Atlántico, vamos a decir, el Malvártico, hasta el Pacífico. ¿Y cómo se iba antes de que esté el transiberiano? Era terrible, porque se iba con carruajes difíciles de cruzar la Siberia, con trineos, imagínense, 10.000 kilómetros de Moscú hasta el Pacífico. ¿Cómo se hacía? Bueno, se hacía con muchas dificultades, aparte en la época de que nevaba, bueno, los grandes calores, ¿qué transporte se usaba? Entonces, lo conveniente era hacer ese tren famoso, el transiberiano. Entonces, Alejandro III, que es el papá de Nicolás II, decidió darle importancia a construir este ramal. Y se fue haciendo por tramos, hasta 1870, se llega a un lugar, a otro, se va haciendo así, en grandes tramos, y se hacen en total, más o menos, son más de 80 estaciones. Y tiene una vía más ancha que la vía china o las vías de Europa, porque los rusos tenían miedo a alguna invasión. Si concordaban los ramales, los rieles, entonces no, entonces ellos hicieron un ramal diferente. Bueno, y fue una tarea titánica, y las primeras 200 locomotoras se las compraron a Estados Unidos, en Filadelfia. También le compraron 50 locomotoras a Francia, una fábrica que también acá en la Argentina estuvo construyendo ramales. Y así se fue haciendo el ramal. Pero el tema más difícil fue cuando se llega al lago Baikal. El lago Baikal es un lago muy importante de aguas purificadas, aguas naturales, que se trata de mantener esa buena conducta de que las aguas no estén contaminadas, y desaguan el lago, desagua el río al mar Arártico. Y eso fue un tema terrible. Y también les quería comentar que hubo otro problema, porque a veces hay que relacionar los temas históricos con los inventos. Resulta que Rusia no podía llegar tan fácilmente al Pacífico. Y hay un tramo, que nosotros sabemos, que es en Alaska, que en 1867, hace poco se celebraron, se recordaron los 150 años, que se lo vende a Estados Unidos, que estaba en América, imagínense, hoy no se lo hubiese vendido. Entonces, eran tramos tan lejos, tan largos, que era imposible. Entonces, había que traspasar la Siberia. ¿La Siberia quién estaban? Solamente los que comerciaban pieles, que cazaban pieles y las comerciaban en los lugares de más concurrencia. Entonces, era difícil traspasar la Siberia, llegar a esos lugares. Bueno, el gran imperio ruso, vamos a decir, que es un país tan grande, tenía problemas con el Pacífico, tenía problemas con los japoneses. Y ahí hay un tema relacionado con nosotros, que es la guerra rusa-japonesa. Ustedes saben que Argentina firmó unos tratados de paz muy importantes con los japoneses. Y los japoneses lo quieren mucho. Cuando hace el primer viaje la fragata Sarmiento, uno de los primeros lugares que va es a Japón. Y los japoneses no se olvidan, pero no solamente por eso. En la guerra ruso-japonesa, Argentina, le vende dos acorazados. Porque nosotros teníamos problemas con límite con Chile. Se firma la paz con Chile. Chile en el Pacífico, Argentina en el Atlántico. Y eso queda resuelto. Pero nosotros habíamos mandado hacernos acorazados a Génova. Entonces ya Argentina no necesitaba tanto armamento. Y Japón nos agradeció mucho. Aparte, en ese momento, ellos tenían apuro de terminar el transiberiano. No lo logran. La guerra les viene antes. Después les voy a contar un poco por qué. Pero resulta que Rusia, para poder llegar a hacer la guerra a Japón, tuvo que dar toda la vuelta al mundo. Tuvo que ir por África a dar toda esa vuelta. Porque Inglaterra, que había inaugurado en 1869 el canal de Suez, Inglaterra no le permitió acortar paso. Así que lo que ya tardó para llegar a Japón, para la guerra, y bueno, Japón estaba más armado y la pierde. Incluso pierde algún territorio. Y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, lo vuelve a obtener. Pero qué importante es esa guerra y ese apuro que ellos tenían para transportar tropas, para transportar los armamentos, pero no lo lograron. Así que bueno, el tema, como les dije, el más grave, el más importante, fue el tema del lago Baikal. Porque tenían que pasar por lugares, es decir, montañas, es decir, lugares muy conflictivos para poder hacer el trazado. Y contrataron a 28 empresas norteamericanas, a francesas, alemanas, para poder hacer ese tramo. Y hasta antes de que se hiciera ese tramo, ¿cómo se cruzaba ese lago? Porque en invierno llega a tener dos metros de hielo, entonces lo pueden circular los coches, pero bueno, era todo un tema. Entonces se le había comprado unos transbordadores a Inglaterra, entonces las locomotoras, todas esas, las llevaban por ese transbordador, y a la gente por trineo para después encauzar con la segunda parte. Así que eso fue muy duro, y se contrató gente, hubo mucho, muchos, este, vinieron gente de todos lados, porque pasaba Siberia, era un lugar donde había muchos presos, entonces muchos convictos, este, trabajaban por un rublo por día. Y podían, este, trabajaban 16 horas diarias, y este, y ya le digo, cobraban un rublo por día, y solamente los días domingos. Fue algo terrible poder hacer esa parte del trazado. Bueno, yo los voy a dejar descansar un poquito, porque hablé mucho, y ahora en un ratito vamos a seguir con más. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Siberia, uno tiene esa mala imagen de que ha sido donde mandaban a los deportados, que pobre, había una ruta, un camino que llegaba a la mitad, porque era tan largo, tenían que ir a pie, y entonces, bueno, era terrible todo eso. Así que, bueno, ya le digo, la Siberia es un lugar hoy totalmente cambiado, hay rutas, hay caminos, y bueno, se seguía avanzando, y después estuvimos también en Ecaterimburgo, son varias las estaciones, no es que se paren todas, se paran las que están pautadas, por lo menos para nosotros. Y en Ecaterimburgo me interesó, porque hay una iglesia que se hizo donde mataron a Nicolás II, que era el último zar, en 1917, la revolución bolchevique, bueno, lo declararon para muerte, para asesinarlo, y lo llevaron a Ecaterimburgo, que estaba lejos de Moscú. Y entonces se llevaron a todos, los médicos, que lo atendían, las mucamas, todo el grupo del zar fueron a Ecaterimburgo, y llegó un momento que vinieron y los mataron a todos, a los hijos. Y cada tanto acá salía de que había, bueno, la princesa rusa, no, todos, porque yo seguí la información. Y esos tuvieron muchos años, porque los mataron, los quemaron con gasolina, y después distribuyeron los huesos. Pero quedaba alguna persona que pudo marcar el lugar, y después con radares los encontraron, y pudieron, es decir, como ellos eran parientes de los ingleses, la sangre de Felipe, el esposo de la reina Isabel, se utilizó para el ADN, o sea, se consiguió los ADN para poder descartar que sí, que era Nicolás II con toda su familia, y todos los hijos, todos los fueron encontrados, que los chicos estaban un poquito más lejos, 70 metros. Yo me compré un libro, y cuando se hizo la iglesia de la sangre derramada, y cuando se inauguró, estuvo un, como es la religión rusa, alguien de Argentina estuvo, un arzobispo, vamos a decir, de la religión, estuvo en la inauguración. Y también vino Putin, que era una forma de reivindicar todo eso que habían hecho, porque, bueno, los mataron a todos, podían haberlos, pero, es decir, haberlos dejado vivos, o haberlos dejado que se vayan. El error fue que el rey Jorge, que estaba el papá de la reina de Isabel, era primo hermano de Nicolás II, y no le dieron auxilio. Y entonces, bueno, al final cayeron en la mano de los bolcheviques, que se lo llevaron, y pasó eso, ¿no? Así que, bueno, después pasé también por Kazán. Yo ahora, cuando fue el Mundial de Fútbol, iba siguiendo, porque en muchos lugares se jugaban los partidos de fútbol que yo había estado. Kazán fue también una capital del Zara, muchos tiempos atrás. Así que, bueno, y esa superposición, porque hay árabes, católicos, todo es majestuoso. Los edificios son increíblemente importantes. Así que, bueno, iba llegando a Moscú, que era mi tristeza, porque me tenía que bajar del tren. Pero, bueno, después llegamos a Moscú, y, bueno, yo ya lo conocía, había ido a otro viaje. Y yo, en otro viaje, había ido de Moscú a San Petersburgo. Así que ese es el primer tramo, lo había hecho. Así que, bueno, Moscú, sí, también es una ciudad muy occidental. Hoy día, uno no se imagina. Pienso que la época rusa de la dominación, así, de la URSS, no tiene que haber sido tan linda como está ahora. Tiene shopping, muy lindo. Y ni que hablar del subte. El subte de Moscú es una maravilla. Yo hice unas notas, porque me traje libros, conseguí mucha información, porque ellos decían, en la época de los bolcheviques, que lo hicieron, que eran los palacios para la gente trabajadora. Entonces, se hicieron todas esas estaciones, que son muy, muy, muy diferentes una de la otra, pero muy bien. Así que, bueno, después me quedé en Moscú unos días, y hice ese transiberiano que se lo postuló la UNESCO para ser Patrimonio de la Humanidad. Así que, bueno, yo agradezco mucho a Dios que en estos tiempos que uno está con otras cosas difíciles, recordar todo este viaje y podérselos transmitir a ustedes. Como les digo, los viajes para mí son una inversión, una cantidad de conocimientos, y qué importante es poderlo transmitir. Así que, para mí, ese viaje en el transiberiano fue apoteótico. Y ahora, volver a recordarlo, y bueno, hay muchas cosas que me faltan contar, pero bueno, no se puede por el tiempo, pero si podría dar una conferencia con imágenes, todo sería mucho más enriquecedor. Igual, algunas imágenes voy a mostrar, pero me encantó hacer el transiberiano, ¿no? Porque recordar todo ese tren que sigue funcionando, incluso tiene una capilla, porque el viaje normal dura siete días, o sea, cuando va parando en las estaciones normales, así que es tan largo el trayecto. Pero bueno, les quise traer un poquito ese transiberiano que tanta alusión tenían hacerlo, y que bueno, me costó mucho, y bueno, tengo un montón de libros que traje, que están en castellano, porque como hay mucho turismo español, hay muchos libros en castellano, los palacios, las iglesias son una más, yo digo, esta es la más linda, no, voy a otra y espectacular. Es algo tan lindo que bueno, dejo aquí, porque si no voy a seguir alabando a todo este país, que no lo conocía y que es así maravilloso. Nada más por hoy. MDR, consultoría de negocios, profesionalismo, calidad en servicios, experiencia internacional, tecnología de vanguardia. Visítenos en www.mdrconsultoría.com La Juana, restaurante, gourmet, autoservice, Perón 302, Buenos Aires. Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada, desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados. Los artistas de variedad, tenemos convenios colectivos. Hagámoslo respetable. Vení, involucrate. Nuestros derechos dependen de vos. Venite. Ezequiel Martínez, Conducción, Unión Argentina de Artistas de Variedades. Si sos artista de cualquier disciplina o referente de la cultura del país, te invitamos a contactarte para luego salir al aire en nuestro programa. Escribinos a hablando de arteinfo arroba gmail punto com. Te esperamos. Los esenciales, según Elena Facio. Este espacio convoca a aquellos artistas excepcionales de ayer y de hoy. Son aquellos que sobresalieron en la consideración del público, sin que importe su origen, el género que aborden o cualquier otra circunstancia. En el mundo de la lírica, cantantes tales como Eros Ramazzotti, Sting, Andrea Bocelli, Frank Sinatra, Michael Jackson, Caetano Veloso y también con el conjunto U2. También organizó conciertos bajo el título Luciano Pavarotti and Friends para recaudar fondos para diferentes causas y también a la pintura y a los caballos. Pavarotti realizó tres grandes shows en Argentina en 1991, 92 y 99. En la Avenida 9 de Julio, en el Campo de Polo y en el Estadio de Boca Juniors respectivamente. Bien, estamos de vuelta después de este baño de música excepcional. Sin duda el grande de Luciano Pavarotti ha dejado huella en todas las almas sensibles en el universo. Y ahora iremos al segmento de Poesías y Poetas, esta vez con un delicioso cuento del Ale Guarino interpretado por la actriz Dora Sajevicas. AGE, Sociedad de Bolsa, con la Cultura, propone de Poesías y Poetas. Habla a la niña en el patio con el agua del aljibe. Mientras lo hace, sus manitas mil parábolas describen. En el silencio, aquel grito hace que los perros ladren, pero la niña no escucha. La niña sigue azorada en su juego. ¡Que entre ya, Diosito mío! Pide la madre en un ruego. No sabe que en la cisterna está la luna escondida. El agua emana una luz como lámpara encendida. La niña le cuenta historias, la acaricia con sus manos. Luna de agua que se mece en su refugio mojado. En la superficie blanca, su toque provoca olas. Pobre luna, está tan triste de estar tanto tiempo sola. ¡Entra, mi niña! ¡Hace frío! ¡Tu cama ya está caliente! Mira la luna en el cielo. Castañetean sus dientes. Pero la niña no quiere abandonar a la luna. Desea llevarla adentro y arroparla en una cuna. Más, cuando intenta tomarla, rescatarla de su miedo. Luna blanca, luna blanda. Se le escurre entre los dedos. Con una madera grande tapa del tanque la boca para sacarla en el día. Cuando el sol calor provoca. La noche quedó sin luna. Se quebró en lo alto el espejo. Esa que estaba en el cielo era tan solo el reflejo de aquella que, en el estanque, trata de huir de su prisión. Una rana la acompaña, entonando su canción. Al ver sin luna la noche, la niña ve que no hay juego e intenta salvar su brillo, librándola del madero. Más, en el instante ese en que está por liberarla, toma su brazo su madre, que se ha venido a buscarla. La niña intenta librarse de la mano carcelera. Tan solo pide correr del brocal esa madera. La luna quedó encerrada. La luna quedó encerrada, grita la niña y la noche. También le implora a la madre, que puso a su oído broches. La madre increpa a la niña, echa a la puerta cerrojo. Y en su cama la cobija, a pesar de tanto enojo. Duerma, niña, que la luna siempre volverá a jugar. No sabe que, por ser luna, jamás aprendió a nadar. La niña duerme su llanto mientras su madre la acuna sobre el agua del aljibe está flotando la luna. La luna quedó encerrada. 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 Bien, entonces hemos llegado al final de este recorrido y como siempre lo invitamos para la semana próxima. Contamos con usted. Gracias por acompañarnos. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Confitería, Resto, Bar Reconquista y Lavalle Buenos Aires AG, Sociedad de Bolsa, con la cultura Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados.